Línea, el día de hoy aquí en el Estadio Chancaya Un saludo para nuestros amigos, allá en la cevichería Sopi En el puerto de Chancaya, en la cevichería La cevichería Sopi, en el puerto de Chancaya Que rico se almorza allá, en la cevichería Sopi, amigas y amigos Líder de deporte para toda la gente del peruano y del mundo Líder de deporte, líder de deporte, amigas y amigos Vamos a ver, va a ingresar el lateral de árbitros al centro de la cancha Ahí está Leo ya con todas las imágenes al mundo Todas las imágenes al mundo, amigos, usted está viendo Usted está viendo cómo está nuestro primer escenario Chancayano, líder de deporte para toda la gente del peruano y del mundo Amigas y amigos, desde el Estadio Chancayano para toda la gente El fútbol, la Copa Perú, líder de deporte Señoras y señores Bueno, con el que tiene que tener que mover a la ceja Tenemos electos para este acción de este año de gol Es difícil, ¿verdad? Porque si bien es cierto El más apresurado del canal de partido Esta escuadra de la Puntugarte ¿Por qué? Porque ha jugado de local la semana anterior Y de local no ha podido sacar un resultado positivo 3 a 3, no es resultado positivo para los que juegan de local Y entonces, creo que el equipo de la Puntugarte Está más obligado a poder meter los goles Porque el equipo del símbolo comparible Con el empate a cero Fíjense, si va a empate a cero Va a clasificar con los tres goles que ha hecho el distante Entonces, el otro lado va a hacer un gol Es el equipo de la Puntugarte ahora Si bien es cierto, no creo que lo haga de forma desesperada Pero va a tener que tomar muchas precauciones Para poder ganar el partido No es imposible, porque si gana por un a cero El equipo de la Puntugarte va a necesitar Y acceder a la siguiente clase de la etapa Para la financiera de la Puntugarte Pero todos están dedicados a que como planteen el partido Vemos, por ejemplo, a los padres de la Puntugarte Y arriba van a estar esos casos Seguramente con José León Seguramente con José León Pato Sabrera debe ser el enganche En el medio sector, Felipe Francia El encargado de la condenación Después Jorge Parvárez Que normalmente juega como seis Y un poco adelante en primera línea Pero con un muy buen servicio Y con un muy buen repate también A pelotas paradas Que puede ser fundamental Para que la Puntugarte pueda ganar Si bien es cierto, cada encuentro Es una historia diferente Vamos a ver cómo lo plantea Yo creo que aquí al que plantea Muy bien, pero la parte táctica Va a ser al final Y que pueda ganar el partido Y el estado físico También que es fundamental Y mordiar en estos tipos de encuentros Para poder meterle mucho vértigo Mucha dinámica También creo que para el equipo De la Puntugarte Que me parece que ha trabajado En la parte física Con el Jorge Oqueda Porque le he visto que ha hecho Trabajos De precalentamiento ¿No es cierto? Ahí acá en el sector Del mitad del campo Hacia el sector norte Hasta el Jorge Oqueda Y creo que si ha trabajado En ese sentido Y que se puede garantizar Que el equipo de la Puntugarte Pueda entender Seguramente Y mostrar Mucho más en día de hoy Que lo que mostró La semana anterior Bien Esa es la información Amigos y amigos Vamos a ver Todavía no ingresan Los alincos Todavía no Ahora sí Ya están listos para ingresar Ya están listos Ahí Ahí están Amigos y amigos Los señores árbitros Los alincos Tanto De Circo de Pampalibre Con el equipo De Alfonso Garte Ya están listos En este momento Usted lo está viendo Por el Facebook Ya Usted lo está viendo Por el Facebook Totalmente Amigos y amigos Las imágenes Así somos nosotros Así somos nosotros Cumplimos con la audiencia Amigos y amigos Del primer mundo En Japón Para nuestros amigos Allá en Japón Quienes están En sintonía Para la gente En Argentina En Chile Ahí está Señoras y señores Los chancalleros Que están prestos Allí Viendo la señal Líder del deporte Para el Perú y el Mundo Amigas y amigos Líder del deporte El día de hoy Este encuentro Esperado por toda la afición Ahí estamos Amigos y amigas Amigos Vamos a ver Líder del deporte Para toda la gente Del Perú y del Mundo Señoras y señores El día de hoy Aquí en el estadio Chancalleros Líder del deporte Líder del deporte Para toda la gente Del Perú y del Mundo El Perú y del Mundo Líder del deporte Se acercó al millón El perú y del Mundo El perú y del Mundo El perú y del Mundo Se acercó al millón Somos los chancalleros Líder Deporte, aquí están las mujeres, los deportes de la gente, para todos los ángeles, el mario, esa gente que está pendiente también ya de la señal del Líder Deporte el día de hoy, nosotros ya prestos para dar inicio a este encuentro, amigos y amigos, va a comenzar el encuentro en cualquier momento, en cualquier momento comienza el encuentro, Líder Deporte, amigos y amigos, a esta hora de la tarde, aquí en el Estadio Chancayano, cuando están ya ahí los jueces, los capitanes con los árbitros, en este momento, usted lo está viendo por el Facebook, ahí está Leo Arrada y Cancha, mandando la señal al mundo, ahí está Leo, mandando la señal a todo el mundo, Líder Deporte, señoras y señores, Líder Deporte, como siempre corriendo toda la cancha, toda la cancha, señoras y señores, nuestra señora está llegando perfectamente, nuestra señora está llegando perfectamente, bueno, muchas gracias, pero ¿cómo se va a separar? ¿Cómo se va a separar? Bueno, yo les cuento una cosita, amigas y amigos, primero la señal sale de acá, llega a Estados Unidos, Estados Unidos recibe el transporte al mundo, por si acaso, por si acaso, esa es la señora, porque nosotros le damos a usted, lo dijo, nuestra señora llega primero, primero llega a Estados Unidos, Estados Unidos recibe el transporte al mundo, la fiesta, decía la señora, le pide por ti, la fiesta, hay dos barras grandes, que nos van a seguir en este momento, y ustedes vengan a seguir, la fiesta, y ustedes vengan a seguir... ... ... Muchas gracias. ...del Estadio Chancayano para todo el mundo. Otra vez mira a su reloj al árbitro. Otra vez mira a su reloj al árbitro, amigos, aquí en el Estadio de Chancay. Líder del deporte de una tarde fresca. Comenzó el encuentro. Comenzó el encuentro, señoras y señores. Ahora sí, como siempre, ¿qué irá a pasar? Usted lo vive. Usted lo va a saber en mi deporte y con la adoración de Juan Carlos aquí en el Estadio Chancayano. Gracias, don Felipe Carlos. Arco Norte para el portero Jacinto Calabaro. Arco Sur para el Patito San Martín, que hoy día va a titular del arranque. La pelota la tiene ahora Remicio. Se va a apoyar atrás ahora con el jugador Carlos Monteverde. Monteverde la tiene ahora. Sigue Monteverde el capitán, camiseta número 3. Hoy no está por ausencia el Lino Carreño, que tiene un problema de ligamentos en la rodilla. Y no juega, la tiene ahora Felipe Francia. Sigue Felipe Francia el surrito. La tiene ahora nuevamente camiseta número 20 Remicio. Remicio ahora para Felipe Francia. Felipe Francia ahora se va a apoyar con el jugador ahí, camiseta número Tremonteverde. La pelota que viene pasada, sin embargo, venía aportando por ahí cruce. La pelota se pierde al saque lateral que le corresponde al elenco. El campeón Chancayano, el Alfonso Ugarte, que la semana pasada empataron en un partidazo 3 a 3. La tiene ahora por ahí, por la banda derecha Fabio Paz. Venía empujando por ahí de Kevin Alfaro. Y hay tiro libre ahora que le corresponde al elenco del Alfonso Ugarte. En estos primeros minutos es un dominador, si podríamos decir. En este primer minuto de juego. Ahí vamos a ver un problema con la pelota, con el peso del balón. Dice que no, ahí el árbitro Juan Guapaya. La tiene ahora Palomares. Palomares se va a apoyar ahora con el patito Ale Sabrera. Va a salver ahora el Luda 1, la pelota que viene para Fabio Paz. Va a sacar el centro Fabio Paz. Le venía chocando la pelota por ahí, por Agocarrión. La tiene nuevamente Fabio Paz. La tiene ahora Jorge Palomares. Iba la marca cruce. Sin embargo, venía recuperando por ahí el jugador Roberto Villar. La pelota le venía chocando en la espalda. Recupera nuevamente la gente de Alfonso Ugarte. La tiene ahora Remicio. Remicio se va a apoyar ahora con Carlos Monteverde, el capitán del Alfonso Ugarte. Va a lanzar el pelotazo. La tiene ahora por ahí el jugador León. La pelota que va a venir ahora para el jugador Matías Merino. La tiene Matías. Sigue Matías. Va a sacar el centro Matías. Va Matías. Sacó el centro. Cuidado. Va a pasar ahora. Cuidado. Puede estar. Va el pato. El remate del Patito Sabrera. Tuvo la primera llegada del cuadro. La Fonso Ugarte pudo ser el primero para el campeón chacayano. Informó. Líder Deporte, señoras y señores. La señora Aurora Nando Alcalde de Chacay saluda a todos los papás en su día. Este domingo día de mamá. Seguimos con el doctor Dragancha. Viene la pelota. La tiene Fabio Paz ahora. Viene sacando de cabeza. Va a pelear la hora por ahí. El jugador Kevin Alfaro, sin embargo, recuperaba rápido. El Patito Sabrera que está movedizo, está activo el día de hoy. Va a pelear la hora por ahí. Matías Merino, sin embargo, la va a ganar primero por ahí Alexander Matos. La tiene Matos. Se va a apoyar Matos ahora con el jugador Julio López. Julio López ahora con Roberto Villar. Va a Villar ahora. Había la falta por ahí. Por parte del jugador Anthony Zulca. Hay tiro libre ahora que le corresponde al Círculo de Papalibre. Que tiene una ventaja buena de goles de Atresa. Jugando la semana pasada de visitante. El cual empataron a Atresa en un partidazo. Hay tiro libre entonces que le corresponde al elenco del Círculo de Papalibre. Va a ser el efectivo por ahí Alexander Matos. Ya dio la orden Guapaya. Va la pelota ahora la de cuidado. La pelota llega tranquila a la mano del Patito San Martín. Que viene sacando rápida hora larga. La pelota que va a venir ahora para el jugador León. Este peligroso León la tiene ahora por ahí el jugador Palomares. Palomares que venía lanzando para Matías Merino. Sin embargo, venía cortando por ahí primero Alexander Matos. La tiene ahora la gente de Círculo de Papalibre. Va ahora a presionar por ahí Palomares. La tiene ahora el jugador Chalo Vidal. Le venía perdiendo. La tiene ahora León. Va León. Ahora va León. Le venía haciendo una falta. Había una falta ahí del Chalo Vidal en contra de León. Ahora hay tiro libre. Peligroso ahí para el jugador Jorge Palomares. Que le pega bien a la pelota. Vamos a ver. Estamos en el minuto 4. Da en peligro una portería. Del arquero Jacinto Canevaro. Va Jorge Palomares. Camiseta número 8. Le pega bien a la pelota. Cuidado va. Hay tres hombres en barrera en este momento. Más atrás la barrera dice por ahí. Juan Guapaya. Vamos a ver. Hay peligro. Va Jorge Palomares. Hay cuatro hombres ahora en barrera. Más atrás indica por ahí el árbitro principal Juan Guapaya. Jacinto Canevaro. Que mire cómo anda su barrera. Ya estamos entrando al minuto 5. Va Jorge Palomares. Ya dio la orden. Ahora Guapaya. Va Palomares ahora. Miren el tiro libre de largo. Cuidado. La pelota le chocaba por ahí. Roberto Villarro se pierde al tiro de esquina. Todavía no pasa el peligro en el arco de Papa Libre. Va nuevamente Palomares que es el dueño de las pelotas paradas. En el cuadro de la Fon Subarte. Camiseta número 8. Hoy no está el Calín Palomares por expulsión. Una semana pasada. Hoy no está el Calín Palomares hermano. Va ahora el tiro de esquina. 0-0 marcador. Va a venir ahora Jorge Palomares. La pelota que va a venir a Daya. Cuidado. Venía sacando por ahí Vidar. La tiene Roberto Villar ahora. La pelota que va a venir ahora. Sin embargo venía cortando por ahí Monteverde. Roberto Villar. Ahora sí la pelota que va a venir para López. La va a pelear López. Va a ganar la López. No había nada. Indica por ahí Juan Guapaya. Parecía que venía empujándolo por ahí. El jugador Felipe Francia. La tiene ahora el patito San Martín. Sin embargo se equivocaba. La tiene ahora por ahí Julio López. Julio López para Roberto Villar. Sin embargo la señorita Daisy Paredes indica que estaba en posición ilícita. Hay tiro libre en salida que le corresponde al campeón chancayano. La Fonso Arte informó. Lídero de borde como siempre corriendo a toda la cancha. Está saliendo un poquito el sol. Está aclarando mucho el sol acá en este momento en el estadio chancayano. La señora Dolora Durando, encanteza de Chancay. Saluda a todos los papás en su día. Este domingo. Este domingo día de papá. Nosotros seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. La tiene ahora el elenco de Círculo Pampa Libre. Va a ser efectivo por ahí el saque lateral. Va Carrión ahora. La pelota la tiene el elenco de Pampa Libre. La pelota va a ir más atrás ahora para Jacinto Canevaro. Va Canevaro ahora. Va a presionarlo por ahí León. Sin embargo la viene sacando. Se equivocaba por ahí Jacinto Canevaro. Ahora hay saque lateral que le corresponde al Alfonso Udarte. La tiene ahora Felipe Francia. Va Francia ahora. Va el nuevamente. Se equivoca ahora. Pero el Alfonso Udarte. Y la pelota se pierde ahora al lateral. Correspondiente al Círculo de Pampa Libre. Que la semana pasada iba perdiendo 3 a 0. Y al final empató 3 a 3. Va perdiendo la Kevin Alfaro. La tiene ahora por ahí el jugador Francia. También se acercaba el jugador Exxon Paso. Sin embargo la tiene por ahí ahora Anthony Sulca. Anthony Sulca se va a apoyar ahora con Fabio Paz. La pelota que va a venir ahora para Paso. Sin embargo no va a llegar. Y se pierde al saque de meta. Que le corresponde ahora al Círculo de Pampa Libre. Va a ser efectivo por ahí el arquero Jacinto Canevaro. Tampoco está Andy Carrillo Díaz por estar con el equipo Unión Guarala. El fisioterapeuta ahí de Unión Guaral. Va en salida ahora el elenco de Pampa Libre. La pelota que va a venir ahora por el sector izquierdo. Va el elenco ahora. La tiene por ahí Kevin Alfaro. Camiseta número 8. Va Alfaro ahora. Va la pelota para arriba. Sin embargo venía sacándola a Monteverde. La va a ganar ahora Felipe Francia. La tiene Francia ahora. Sigue Francia. Ya fijó Matías Merino. La pelota que va para Merino. Cuidado. Va Merino ahora. La va a ganar. La tiene ahora Matías Merino. Sigue Merino. Va Merino. Va a sacar el centro. Le chocaba la pelota por ahí al defensor del círculo de Pampa Libre. Y se han perdido al saque lateral ahora. Que le favorece a Alfaro Sugarte. Va a ser lo mismo Matías Merino ahora. Camiseta número 7. El día de hoy arranca como titular. La tiene ahora León. Sigue León. Se va a apoyar más atrás ahora con el jugador Remicio. Sin embargo la venía perdiendo Felipe Francia. Ahora se viene la contra. La tiene Roberto Villar. Roberto Villar ahora para el jugador López. Va López ahora. La pelota que viene para Villar. Sin embargo va a llegar primero por ahí Antoni Zulca. Para hacerle la cobertura. La tiene ahora Zulca. Va Villar a presionar a Roberto Villar. Que la semana pasada hizo un golazo. Va sacando con todo ahora Fabio Paz. La pelota la viene ganando ahora por ahí José León. Que también marcó un golazo la semana pasada. La pelota que va a venir para Merino. Sin embargo se equivocaba León. Un poquito larga. Ahora y lateral en salida. Que le favorece al círculo de Pampa Libre. Informó. Líder Deporte. Líder Deporte. Amigas y amigos del escenario. Chancayano a esta hora del fútbol. Copa Perú. Seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. La tiene ahora el círculo de Pampa Libre. Cuidado que la pelota va a venir ahora. Cuidado que hay peligro. Cuidado que va a venir primero. Cuidado que va a venir primero. La sacaba por ahí Zulca. Sin embargo. El patito San Martín se llevaba con todo. A Julio López. Se va a ganar la cartulina María me parece. Tarjeta María para el patito San Martín que no reclama. Y ahora hay un tiro libre peligroso. Ha pudo estar el primero. Aunque todavía no pasa el peligro. Porque hay un tiro libre peligroso. Escuchamos este comentario. ¿Sabes? Don Cidante de Cares la Norte. No hay un tiro libre de encuentro todavía parejo. Que trata de promenar el dominio. Hay un presidente del círculo de Pampa Libre. Y ha tenido por ahí una chance. El patito Vargas Sabera. Y que le empacó en la polea. Y para él, para Pampa Libre se le fue debillada. Ahora se vino a un ataque para el equipo del círculo de Pampa Libre. Que era primera llegada creo. Sobre la portería. Lo que salió por todo. No le daba otra. El patito San Martín lo traccionó al jugador. Y ya que hay un equipo que no se le fue. Y el equipo que fue del círculo de Pampa Libre. Y de Rodolfo de la señora Garuda. 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 En su día aquí en el estadio de Chacay. Seguimos poniendo toda la cancha. Cuidado que está ahí. Está Roberto Viar. Que le pega bien. El perfil va mejor para un zurdo. Está Kevin Alfaro. Camiseta número 8. También está Roberto Viar. Ahí la 9. Los dos le pegan bien a la pelota. Los dos le pegan bien. Puede venir el primero. Hay peligro en la portería. Defendida por Alexander. El patito San Martín. Hay 5 hombres en barrera. Va a venir el tiro libre. Vamos a ver quién le va a pegar. Va Kevin Alfaro. Cuidado que Kevin Alfaro. La pelota salida desviada. Se pierde al saque de meta ahora. Que le corresponde al Alfonso Garte. Va a ser el efectivo ahora. El mismo San Martín. La tiene ahora por ahí. El patito Alex Sabrera. Va trasladando Sabrera. Sigue Sabrera. Se va a apoyar ahora con Felipe Francia. La tiene Francia. Ahora por el sector izquierdo. Viene por el jugador Remicio. Va a lanzar el pelotazo. Va Remicio ahora. La pelota que va a venir ahora para Merino. Sin embargo venía cortando por ahí el Chalo Vidal. La pelota se pierde al lateral en ofensiva. Que le favorece ahora al campeón chancayano. El Alfonso Garte. Merino la tiene. Se apoya ahora con el patito Alex Sabrera. Que bailotea por ahí. Camiseta número 3 del patito. La tiene ahora Felipe Francia. Felipe Francia. Más atrás ahora. Va en salida. El conjunto del Alfonso Garte. Con el jugador Anthony Sulca. La tiene ahora Felipe Francia. Va Francia ahora. Sigue Francia. Va Francia con el balón. Va Francia. Sigue Francia. Amaga Francia. La tiene ahora Matías. Da la vuelta. La tiene ahora por ahí. Jorge Palomares. Camiseta número 8. Sin embargo viene el lindo juego ahora con Fabio Paz. Más Fabio Paz ahora. Sigue Fabio Paz. Va la marca por ahí Carrión. Sigue Fabio Paz. Va a sacar el centro Fabio Paz. Sin embargo fácil para el portero Jacinto Canevaro. Estamos en el minuto 12. 0-0 el marcador. Va Canevaro ahora. Va a sacar la larga Jacinto Canevaro. La pelota que viene buscándola ahora. Aparece bien al faro. Sin embargo venía ganando por ahí Fabio Paz. Ahí lateral ahora que le corresponde al elenco del Círculo de Pampa Libre. Informó. Líder Deporte como siempre ha corrido toda la cancha. Díganse bien. Un saludo para nuestro buen amigo. Número San Martín está en la tribuna acá. Sintonía también en la tribuna. Alentando al equipo de Quepepampa. Para no la gente. Los amigos en todos los sectores. La gente deportista en todos los sectores. Señoras y señores líder deporte. Seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. Y venía un remate desviado de Julio López. Que la semana pasada se perdió un penal. Y después tuvo el empate. Al último el empate para darle al Círculo de Pampa Libre. La tiene ahora el elenco selecto de Pampa Libre. Por intermedio de Alexander Mato. La tiene ahora nuevamente el elenco de Pampa Libre. Va por ahí el jugador ahora Fran Vázquez. La tiene Vázquez. Ya está con nosotros Exxon. Un placer estar contigo Exxon. Ya vamos con tu comentario. La tiene ahora el elenco de Fon Subarte. Por intermedio de Patito Sabrera. Va el Pato ahora. La pelota que va a venir ahora para Remicio. Remicio para Felipe Francia. Felipe Francia ahora para el Pato. El Pato ahora para Matías Merino. Merino ahora para León. Sin embargo no controlaba bien. Sigue León. La viene ganando. La tiene ahora por ahí. El jugador Matías. Ya pasó Matías. Camiseta número 7. Va a sacar el centro ahora. Sin embargo Amaga. Va Matías ahora. Va a sacar el centro Matías ahora. Cuidado. La pelota no podía ganarla. Por ahí el jugador Paso. La tiene Cruces ahora. Va Cruces. Sin embargo se la regalaba para su excompañero en San Juan. Fabio Paz. Va Fabio Paz ahora. Camiseta número 9. Viene lanzando la pelota. Sin embargo encontraba bien parado por ahí al jugador Marco Saavedra. La viene ganando nuevamente por ahí. El elenco de la Fon Subarte. Sin embargo venía recuperando Cruces. Hay una falta ahora. Que saca rápido por ahí el mismo Cruces. La tiene Kevin Alfaro. Ahora para Roberto Villar. La pelota la tiene Roberto Villar ahora. La venía perdiendo. Ahora Jorge Palomare. Felipe Francia. Va a venir el balonazo ahora para que la gane León. Va León ahora. Cuidado. Ya está en el área León. Sigue León. Va León ahora. Va la marca por ahí. El jugador Melgarejo. La tiene León. Sigue León. Camiseta número 10. Se va a apoyar ahora con Matías Merinos. El yuskita Merino. Va sacando el centro. Cuidado. Va pasada. Ya llegó Palomare. Está Jorge Palomare. Sin embargo. Hacía la cobertura por ahí. El jugador Luis Cruces. Se la viene ganando ahora Carrión a Palomare. Que se quedaba dormido. La tiene Luis Cruces. Va a venir. Se equivocan ahí a cada rato. Cruces lanzando el pelotazo para nadie. De ahí venía recuperando la gente de Alfonso Arte. La tiene ahora Felipe Francia. Ya estamos en el minuto 15. La tiene el patito ahora Alex Sabrera. Va el pato. El pato ahora se viene apoyando con Fabio Paz. Fabio Paz ahora para el patito Alex Sabrera. De ese más movilio todita. Justo con León por ahí. La tiene ahora. Sin embargo venía recuperando. La gente del Círculo de Pampa Libre. La tiene ahora Julio López. Va López ahora. Se viene apoyando Julio López por ahí. Con el jugador Alexander Mato. Sigue Alexander Mato. Va la marca Matías Merino. Sin embargo la tiene nuevamente. El elenco de Pampa Libre. La pelota que va a venir ahora para el jugador Mato. Sin embargo era por ahí primero López. Va ahora el elenco de Pampa Libre. Va a lanzar ahora la pelota para el jugador Luis Cruces. La tiene Cruces ahora por la banda izquierda. Se ha apoyado con el Kevin. Le va a pegar el Kevin. La pelota se pierde. Alta y afuera. A Isaac Demetra que le corresponde ahora al elenco de la Fonsu Arte. Informó. Líder Deportes. La señora Aurora Delganto. La grandeza de Chacayza. Segura a todos los papás. Hoy día, el domingo. Este domingo que viene. Día de papá. El abrazo especial. Especial de referencia. Es al padre Chacayano. Para Ligo a Pequemino. Especialmente al papá deportista. Un abrazo por el día del padre. Seguimos corriendo toda la cancha. La pelota la tiene ahora. La viene recuperando el elenco de Circo de Pampa Libre. Cuidado que la tiene ahora Roberto Villar. Va la marca Monteverde. La tiene Villar sin embargo. Lo venía jalando Villar a Monteverde. Ahora hay un tiro libre en salida. Que le corresponde al Alfonso Ugarte. Que hoy tiene las ausencias del Gino Carreño. Por lesión. Y también por expulsión ahí de Cali Palomares. Abre los brazos. El patito de esa abrera. No tiene con quién jugar. Va a lanzar el pelotazo ahora. Está habilitado. Cuidado por ahí León. Está habilitado. Va León ahora. Se pasa de largo por ahí Megarejo. La pelota que va a abrir ahora. Cuidado para Paso. Que le erra. Va Paso. Ahora cuidado. Mira el remate. No pasa el peligro. Cuidado. La pelota ya se pierde. El tiro de esquina. Parecía el Jacinto ahí Canevaro. Para quitarle la etiqueta. Leó a la Paso. Ahí tiro libre. Nos indica en salida. O perdón. Tiro de esquina. No había una desconcentración. ¿No ven ahí? Ahí tiro de esquina. Ya había salido. Indica por ahí Fernando Lórez. Entonces. Había una posición ilícita. Ahí tiro libre en salida. Que le corresponde al elenco de Círculo Campo Libre. En estos 17 minutos. El comentario de Exo Mojera. Que ya está con nosotros. Hola Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto compartir esta transmisión con tu persona. Con tu señor padre. Con tu Felipe. Con Gina. Con Felipito que está aquí con nosotros. Con todos. Que es un gusto hacer una transmisión de este tipo. Copa Perú. Muchos jóvenes. Que me parece muy muy interesante. Ayer el Deportivo Copsol empató uno a uno. Es un partido interesante. Y hoy ver a gente chancayana. Con mucha capacidad. Con mucha capacidad. Me parece interesante. Y la característica fundamental de este partido. De lo poco que voy viendo. Es un partido un poco más trabajado. Un poco más luchado. Con mucho vértigo. Con Alfonso Garte. Que tiene jugadores que lo vienen acompañando de algunos años. De algunas épocas. Remicio. Monteverde. Que lo vemos siempre con la camiseta del Alfonso Garte. Jorge Palomar. Que ya tiene algunas temporadas también. Con el Alfonso Garte. De que me van a pensar en la Culebra. Y bueno. Un equipo joven. Como Círculo Pampa Libre. Que quiere hacer las cosas bien. Partido lleno de vigor. Lleno de mucha capacidad física. Y seguramente el que haga mejor las cosas. Va a sacar adelante el resultado. La tiene ahora por ahí Felipe Francia. Se va a apoyar ahora con el pato Alex Sabrera. Más atrás ahora para Jorge Palomar. Que ya se desprendió por ahí. Fabio Paz. La tiene Fabio Paz ahora. Ahí va la marca Juan Carrión. Sin embargo nuevamente para Palomares. Palomares ahora con Matías Merino. Matías Merino ahora con el patito. Va el patito. Le metía el puntazo. Se equivocaba. Se apresuraba. Ahí saque de meta ahora. Que le corresponde al Círculo Pampa Libre. Que va a ser efectivo por ahí. El jugador. El arquero Jacinto Canevaro. Camiseta número uno. Saque de meta entonces. Que le corresponde al Círculo Pampa Libre. Te cuento Exo que la semana pasada. Este fue un tremendo partido. Adelantó ahí Alfonso Gatti. Va ganando tres goles a cero. Y en el segundo tiempo. Tres a tres. Se falló un penal por ahí. El jugador Julio López. Y el mismo Julio López. Como en el fútbol. La revancha puso el empate. Casi agónico. Se podría decir. La tiene cruzas ahora. Se va a apoyar con el Kevin Alfaro. Va el Kevin Alfaro ahora. Está britado Villar. Sin embargo. Levantaba la bandera por ahí. La señorita Daisy Paredes. Indicaba que ya estaba Villar. Está en posición ilícita. Cuando ya llegan los jugadores de la obra. Lo vemos a los jugadores de la obra del sur. Llegando ya. Entrando en camino. Ya a los camerinos. Para el partido de fondo. Que va a jugar contra el Social Aguaca. Partidazo. También. Va a sacarla ahora. Monteverde. El balón que va a venir arriba. Para que la pelee. Por ahí. Paso. Sin embargo. Venía sacando primero por ahí. Marco Saavedra. Marco Saavedra. Ahora para Carrión. Carrión que viene metiéndole el puntazo. Sin embargo. La va a ganar ahora por ahí. El jugador Roberto Villar. La tiene ahora el Kevin Alfaro. Trasladaba mucho. La venía perdiendo. La tiene ahora Palomares. Palomares para Francia. Francia que va a lanzar el perotazo. Ahora para Paso. La venía ganando. Cuidado que va León ahora. Cuidado que va León. Le venía errando. León. Se metía el zapatazo. Y lo que se llevó fue la pierna. Del defensor de Pampa Libre. Los dos quedan tendidos. Debería parar Juan Guapaya. Ahora dice que sí. Quedaron mal los dos. Quedaron mal los dos. Porque. Iba a rematar por ahí el jugador León. Y se llevaba la pierna del defensor por ahí. Exo. Sí. Bueno. El atacante en búsqueda de poder rematar al arco. Y el defensor. Por rechazar. Impactan. Una jugada de verdad de mucho riesgo. En el área de Círculo Pampa Libre. Y al final. Ambos afectados. No se sabe quién puede llevar la peor parte. Ambos están tendidos en el terreno del juego. Ahora la camilla. Opta por sacar primero al elemento de Alfonso Ugarte. Pero vemos también al chico del Círculo Pampa Libre. Marcos Saavedra. Marcos Saavedra. Que está bastante sentido ahí en el terreno del juego. Y ha atendido en estos momentos por la asistencia del elenco de Círculo Pampa Libre. Pero volviendo al comentario inicial. Juan Carlos. Me da muchísimo gusto ver a muchos jóvenes. Chancayano. Que lógicamente tiene mucha capacidad. Y con este tema de los menores de 18 años. Bueno. Hay un promedio de 6 chicos. Que tienen que estar sí o sí. En estas líderes importantes. Y bueno. Jugándose presiones también importantes. La Copa Perú te somete a este tipo de rigores. Y creo que en la medida que se puedan pasar estos rigores. Bien. Desde lo técnico. Desde lo táctico. Desde el aprendizaje. Desde lo psicológico. Desde la parte mental. Yo creo que vamos a tener de cara al futuro. Algunos jugadores interesantes. Cuanto menos una mínima cantidad interesante. Para el pro del fútbol Chancayano. Y ojalá que esto se pueda también aprovechar. De aquí en adelante. Con un buen trabajo que se puede establecer por parte de los clubes. Pero de antemano me parece bastante bien la promoción de estos chicos. Un partido bueno. Un partido de ida y vuelta. Un partido que tiene mucho vigor. Un partido que tiene muchas condiciones. Para poder seguirlo viendo hasta el final. Y con mucho atractivo. Sí. Al final es una buena vitrina para ellos. Algunos de los jugadores que me encantan el día de hoy. Es por ejemplo Matías Merino. Cuidado que venía atropellando por ahí Monteverde. Decía que Matías Merino es uno de los jugadores que me encanta. Lo vi cuando estaba en el Juventud Torre Blanca. Y el día de hoy es su primer partido como titular. Con el Alfonso Ugarte. En esta etapa de la Copa Perú. La tiene ahora Felipe Francia. Va el zurdito ahora. Sin embargo no tiene convicto Carla. Ahora sí se apoya por ahí con el jugador Remicio. Un saludo para el gordito Daniel Gallego. O sea que está en sintonía de Radio Líder, Líder Deporte. La tiene ahora Remicio. Va por ahí también Jorge Palomares. La venía perdiendo. Había una falta por ahí de Remicio. Había una falta. Se queja de un golpe por ahí. El jugador Fran Vázquez. Sin embargo Guapaya le dice. Levántate que no hay nada. Levántate que no hay nada. Le dice Juan Guapaya. Venía acusando un golpe en el rostro por ahí. El jugador Vázquez. Sin embargo no hubo nada. Porque hizo el... De la mague. Por ahí llevamos los Remicio de... De manotearlo. Pero no lo tocaba. No hubo intención. No hubo intención. Va el tiro libre ahora. Que le corresponde al círculo de Pampa Libre. La pelota que viene ahora. Cuidado. La viene sacando con todo por ahí Remicio. Ahí lateral en ofensiva ahora. Que le corresponde. Por ahí al círculo de Pampa Libre. Va a ser efectivo por ahí el Chalo Vidal. El marcador derecho. Vidal ahora se va a apoyar con López. Nuevamente la pelota para Vidal. Va Vidal. Vidal para López. La tiene ahora por ahí el jugador Vázquez. La pelota que va a venir ahora para cruce. Sin embargo ya había una falta en contra de Fabio Paz. Ahí tiro libre ahora. En salida que le corresponde al elenco de Cerro La Culebra. El elenco del Alfonso Huarte. El campeón chancayano. El campeón chancayano que tiene que ganar sí o sí. Porque con el empate. Con este resultado se está quedando fuera. De la etapa provincial de la Coba Perú. La tiene ahora el patito Alex Abrera. Que abre los brazos. No tiene a quién pasarle el balón. Sigue el patito Sabrera. Sigue el pato. No tiene con quién apoyarse. El pato más atrás para el otro pato. El otro pato es San Martín. Alexander San Martín. La tiene ahora Monteverde. Monteverde ahora para Fabio Paz. Fabio Paz ahora con Sabrera. Va a Sabrera ahora. Va a cambiar ahora por la banda izquierda para Remise. Sin embargo va a tener que agarrar una moto porque no va a llegar. La pelota se pierde ahora. Lateral en favor del círculo de Pampa Libre. Informó. Líder deporte. Líder deporte. Amigas y amigos. Corriendo. Susta a la cancha. Este encuentro viene. El profesor Laurea Sur. Vente a social La Huaca. Señoras señales. Partido de fondo. En Aucayama. El día de hoy. La tiene ahora Francia. Francia ahora para el patito. Alex Sabrera. Camiseta número 13. Va el pato. Sigue el pato. Va el pato. Me parecía que había falta. Sin embargo Guapalla dice que no. Cuidado que se viene la contra. La tiene López ahora. Venía recuperando por ahí. Anthony Zulca. Camiseta número 6. La tiene Zulca ahora. La pelota que va a venir para paso. Para que se gane la vida. Paso de arriba. Venía haciendo la cobertura por ahí. Marco Saavedra. Y el balón que se pierde ahora. Al lateral en salida. En favor del Alfonso Garteson. Sí. Hace unos segundos atrás. Antes de culminar esta jugada. Juan Carlos se presentó. Unos segundos. A nivel colectivo. En este Alfonso Garte. Bastante bueno. Se juntó ahí. Jorge Palomares. El patito Sabrera. Hicieron un par de toques en primera. Con paredes incluidas. Que realmente fue muy. Pero muy vistoso para el leco Alfonso Garte. Cuidado que ahora va Maris. Y va Merino. Matías. Va la marca por ahí. El jugador Vidal. La tiene Matías Merino. Va ahora. Sin embargo la viene perdiendo. Viene recuperando a la gente. De Círculo Pampa Libre ahora. La pierde. Sin embargo la tiene ahora Felipe Francia. Va Francia ahora. Sigue Francia. Va Francia. Va a sacar el centro Francia. Venía sacándola con todo por ahí. El jugador Gerson Melgarejo. El jugador Gerson Melgarejo. La viene recuperando por ahí. Tito Sabrera. Tito Sabrera. También está por ahí. José León. Sin embargo se la va a dejar para el Pato. El Pato Sabrera. Hay tiro de esquina. Estamos en el minuto 26. Ya entrando al minuto 27. Del primer tiempo. 0-0 el marcador. Va a venir el centro del Pato. Cuidado. La venía sacando ahora. Sin embargo le va a quedar para Francia. Cuidado. Sin embargo venía quitando por ahí. El jugador Vázquez. La tiene ahora Roberto Villar. Va a venir el pelotazo. La venía sacando como podía por ahí. Fabio Paz. Va a venir la falta. Indica Guapaya. En contra del jugador Fran Vázquez. Hay tiro libre ahora. Para el circo del Papa Libre. La tiene ahora por ahí el jugador Carrión. Por la banda izquierda. La tiene Carrión. Carrión ahora para el jugador Kevin Alfaro. La tiene Kevin Alfaro. Más atrás ahora para el jugador Fran Vázquez. Ahora la pelota que va a venir para el Chalo Vidal. La tiene Vidal ahora. Sigue Vidal. Va a lanzar el centro. Fácil para Monteverde. Para sacarla. Jorge Palomares la tiene ahora. La pelota que va a venir para Francia. Francia para el Pato. El Patito Sabrera ahora nuevamente para Francia. La tiene Francia. Francia ahora lo va a echar a correr ahora al Matías Marino. Va a llegar Matías. Sigue Matías. En el perfil izquierdo. Va Matías ahora. Matías Marino ahora para León. La tiene León. Camiseta número 10. Va la marca Melgarejo. También está por ahí el Chalo Vidal. La tiene Matías Marino. Sigue Matías ahora. Más atrás ahora para Felipe Francia. Ya se desprendió por ahí Monteverde también. Sin embargo la tiene Felipe Francia. Sigue Felipe Francia. Ahora recién se apoya con Matías Marino. Que va a sacar el centro. Sin embargo se la va a jugar ahora para León. Va a llegar León. Cuidado va a llegar. La pelota la tiene ahora por ahí. Fabio Paz cuando se pasaba. Por ahí es tu paso. La tiene ahora. El elenco del Alfonso Ugarte. Monteverde ahora. La pelota que viene del remate del Ecos. Ahí de Monteverde. Encontró bien parado al portero Jacinto Canabar Bexson. Sí. Ese balote Monteverde como que parecía iba viboreando. Me parece en la trayectoria. Porque la decisión final que iba a tomar Jacinto. Me parece que le tomó una milésima más. Porque la pelota venía justamente con esta característica. Buen partido este momento. Estamos viendo un bonito partido. Y ojo con el segundo tiempo. Se va a poner mejor. La tiene ahora por ahí el jugador. Zulca cuidado Roberto Villar. Y la pelota ya se perdía. Indica Daisy Paredes. Fuera del campo. Ahí saque de meta. Para el Alfonso Ugarte. La viene perdiendo por ahí ahora. El jugador Jorge Palomares. Va a recuperar por ahí Anthony Zulca. Sin embargo la va a ganar la gente. Del círculo de Pampa Libre. La tiene por ahí Carrion. Carrion ahora para el jugador Cruces. Este es por San Juan. Sigue Cruces. Va Cruces ahora. Lo vienen a presionar. La tiene Carrion ahora. Carrion más atrás para el Kevin Alfaro. La tiene Kevin Alfaro. Cuidado que la pierna ahí. Alfaro ahora para Carrion. Va Carrion con la pelota. La tiene ahora el elenco de Pampa Libre. Nuevamente el balón. Que va a venir ahora para el elenco. Seguido. Está visitado. Fabi. Ah. Ya estaba. Ya estaba adelantado. Indica la señorita Paredes. La tiene ahora Felipe Francia. El zurdo. Va a lanzar el pelotazo ahora Francia. Para el jugador Pasos. Pasos ahora. Sigue Pasos. Va la marca por ahí. Marco Saavedra. Va Pasos ahora. La pelota que viene para Jorge Palomares. Palomares ahora para León. Sin embargo. Estaba por ahí Morgarejo. La tiene ahora Felipe Francia. Llama a vos. Le puede pegar Francia. Le pega tres dedos. Pero le salió débil. Cuando el remate indicaba. Que tenía que pegarle de derecha. Sin embargo. No domina bien esa pierna. Le pegó con zurda. Y le salió muy débil eso. Sí. El final de la intención me parece que fue buena. Creo que no abre del todo. El pie. El borde externo. Para que la pelota pueda ir donde justamente él estaba pensando. Un buen partido. Un partido rápido. Preciso. Con intenciones de rapidez. Con intenciones de intensidad también. Y creo que el partido se está dando a la justa medida de lo que quieren ambos equipos. Buenas triangulaciones en el Alfonso Darte. Buenas triangulaciones también por momentos en Círculo Campa Libre. Hay ataques para ambas áreas. Y me parece que se torna en un partido bastante. Pero bastante atractivo. Cuidado que viene al centro ahora. Pero se sacaba la pelota por ahí. Alexander Mato. Fácil a la mano del portero San Martín. Que viene sacando larga. Para buscar ahora a León. Viene controlando León. La tiene León. Camiseta número 10. Pero no tiene con quién apoyarse. Ahora sí se apoya con Jorge Palomares. Camiseta número 8. La tiene Jorge. Jorge Palomares. Todavía no pasa Fabio Paz. Sin embargo venía sacándola por ahí. El jugador Melcarejo le da la ley de la ventaja por ahí. Bien guapa allá. La tiene ahora Alexander Mato. Sigue Mato. Ya salió ahora por ahí el jugador Roberto Viar. Va la marca ahora Zulca. Le chocaba en la mano por ahí a Anthony Zulca. Levantaba el banderín la señorita de Aisy Paré. Ahora hay tiro libre peligroso que le corresponde al Círculo Campa Libre. Sí, bueno. Es justo lo que estábamos comentando, Juan Carlos. Hay intenciones claras de no especular en el partido. Ambos están buscando el arco rival por ahí. Me parece que sí hay cierto orden defensivo porque en otra circunstancia hubiera agarrándolo mal parado. A la defensa del Alfonso Darte definitivamente hubieras estado cantando seguramente el primero. Tiro libre peligroso. Tiro corto al corto. La tiene ahora, va a ser efectivo por ahí el Kevin Alfaro. Va a ser efectivo ahora el tiro libre. Va el faro ahora. La pelota que viene al arco, cuidado, se desviaba. Cuando se ha visto allá por ahí San Martín la pelota se pierde ahora al tiro de esquina que le corresponde nuevamente al cuadro del Círculo Campa Libre. Nuevamente va el Kevin Alfaro. Es que tiene que aparecer un poco más el Kevin, ¿ah? Tiene que aparecer un poquito más Kevin Alfaro. Va a ser efectivo ahora el tiro de esquina. Por parte de Kevin Alfaro, cuidado. Cuidado que la venía arriba, la venía sacando por ahí Monteverde. Que por arriba la gana toda. Va ahora, la tiene por ahí el jugador Carrión. Va ahora el elenco de Campa Libre. La pelota que viene a darle nuevamente. Sin embargo la va a sacar nuevamente por ahí Monteverde. Que por arriba es impasable hasta el momento. La tiene Cruces. Va a Cruces ahora la parte de Campa Libre. Ya se desperdió ahora Carrión. Ya pasó Carrión ahora. Va a entrar al área Carrión. Cuidado que peligro. Va a venir el centro. Pero la venía sacando por ahí el jugador Remincio. La tiene ahora el Patito Sabrera. Van a intentar meter la contra. La tiene ahora León. Ya pasó Fabio Paz. La tiene Paso. Paso ahora para Merino. Ya pasó Merino. Le puede pegar Merino. Sin embargo hace la mague. Sigue Merino. Está León cerca. Lo venía entrabando. Indica que no había nada. Indica Guapaya que no había nada. Se molesta por ahí León con Matías Merino que se tiraba. La tiene ahora por ahí el jugador Julio López del Círculo de Campa Libre. La tiene López ahora. La pelota le chocaba a Merino. Ahí lateral ahora que le corresponde al elenco del Círculo de Campa Libre. Va a ser efectivo por ahí. Camiseta número 2. El Chalo Vidal. La tiene ahora Roberto Villar. La venía perdiendo. El Matías Merino sin embargo venía recuperando nuevamente. Había una falta. Indica por ahí Juan Guapaya. Ahí Tiro Libre ahora que le corresponde al elenco del Alfonso Ugarte. Victoria San Martín dice. Vamos Alfonso Ugarte. Está muy bien. Vamos por más. Vamos por más dice Victoria San Martín. Hincha del Alfonso Ugarte. Va a ser efectivo el capitán ahí Carlos Monteverde. Va ahora el Tiro Libre. La pelota que va a venir ahora para el jugador Paso que venía peinando. Sin embargo no había nadie. Se molesta León porque León dice aviéntame a mí que yo la gano acá. La tiene ahora Carrión. Va en salida. El elenco del Círculo de Bamba Libre. La pelota que venía ahora para el Chuto Cruces. La tiene Cruces ahora nuevamente para Carrión. Cuidado que la puede perder. Sin embargo venía sacando con todo por ahí Marco Saavedra. Y la pelota se pierde al saque lateral. Y le corresponde al Alfonso Ugarte. Va a ser efectivo por ahí Fabio Paz. Camiseta número 9. Vamos a ver. Estaba reclamando por ahí el jugador Marco Saavedra. Guapaya le dice te tranquilizas. O la próxima te amonesto. Va ahora. Cuidado venían empujándolo por ahí Carrión al Patito Sabrera. El tiro libre ahora por momentos de torno un poquito trabado. Sí bueno en los últimos minutos se dieron algunas paralizaciones en el partido. Una falta inocente aquí de Carrión sobre un elemento del Alfonso Ugarte. Y este tipo de tiro libre definitivamente por el tema del somatotipo quizá le pueda jugar una carta a favor al elenco del Alfonso Ugarte. Y también por ahí si se presenta un tiro libre cerca al área por la presencia de Jorge Palomare. La tiene ahora el Patito. La viene metiendo al área. Cuidado. Sin embargo venía sacándola por ahí el jugador Gerson Melgarejo. Ahora va en salida el elenco de Pampalino. La tiene por ahí por el sector izquierdo. Carrión. Carrión que va a meter el pelotazo. Sin embargo la venía ganando primero por ahí Fabio Paz. La tiene ahora Paso. Pasos ahora para Palomare. Palomare para el Patito. Alex Sabrera. La tiene Sabrera ahora. Nuevamente para Paso. Cuidado la tiene Paso. Va a la vuelta Paso. Sigue Paso. Va a rematar. Ya estaba la marca por ahí Melgarejo. Va en salida. Cuidado. Va a venir primero. La tiene el Pato. Va el Pato ahora. Va el Pato. Viene el remate. ¡El Pato! Venía el remate entre la falla de la gente de Pampa Libre. Queda sentido por ahí el portero Canemaro. Pudo ser el primero para el elenco de Alfonso Ugarte. Sí, me parece que la decisión no fue la mejor al final. Pensaba, soy honesto, pensaba que él iba... Le iba a poner el remate. Primera sobre el pórtico de Jacinto Canemaro. Y la segunda intención, lo que él pensó, ¿no? Me parece que ese amague le queda un poco largo. Al final inclusive puede rematar. Le da con la pierna izquierda. Borde interno. Y la pelota se va abriendo, ¿no? Y lamentablemente para los intereses, digo, del Alfonso Ugarte se pierde una oportunidad clara. El Patito Sabrera en esta oportunidad hubiera podido poner en el marcador adelante al elenco del Alfonso Ugarte. Pensé que la verdad en los últimos minutos salió de la hegemonía que tenía durante los últimos siete u ocho minutos aproximadamente el Círculo Paspalibre. Y me parece que el Alfonso Ugarte se repuso de él. Y bueno, quiero enviarle un saludo hasta Piura. Al profesor Carlos García León. Un saludo para mi gran amigo, el profe Carlos García León, más conocido como Tutu. Un abrazo, profe, a la distancia. Ya nos estamos comunicando, terminando el partido con algunas novedades importantes. Un abrazo a la distancia hasta la cálida ciudad de Piura. La tiene ahora por ahí la lengua de Pampalibre. La pelota que va a venir ahora para el jugador Alexander Mato. Va la marca por ahí, Remicio. Va al centro ahora, viene saliendo ahora y agarra en dos tiempos por ahí la pelota. El portero, el Patito San Martín, se viene apoyando ahora con el otro pato, Alex Sabrera. La tiene ahora Jorge Palomar, el camiseta número ocho. Ya estamos en el minuto treinta y siete. Cero a cero el marcador. Va a venir el pelotazo ahora para el Matías Merino. Sin embargo, ya salía por ahí el portero Jacinto Canemaro para quedarse con la pelota. Va en salida ahora el elenco de Pampalibre. Vine el pelotazo de Jacinto. Le venía haciendo una falta por ahí. Remicio, sin embargo, da la línea de ventaja. Cuidado ahora que ya se desprendió Alexander Mato. Ya está en el área. Va Mato, puede sacar el centro. Sin embargo, sacó el centro, pero no había nadie. Sacó el centro. El primer palo, le encontró ahí un regalito. El Patito San Martín la tiene ahora por ahí. El jugador Palomare. Palomare para Francia. Ya se desprendió nuevamente por ahora Matías Merino. La tiene ahora José León. Va José León. Ya lo pasó al jugador Vidal. Va León ahora. Se acaba el centro. Quería dar el pase a Merino. Y la pelota que le chocaba por ahí al jugador Vidal. La tiene ahí fácil el portero Jacinto Canemaro. Nuevamente la tiene el Chalo Vidal. Se va a apoyar ahora con Alexander Matos. Alexander Matos nuevamente con el Chalo Vidal. Camiseta número dos. Va el Chalo ahora. Sigue el Chalo Vidal. Va a levantarse el pelotazo. Sin embargo, venían jalándolo por ahí al jugador Julio López. No le da un centímetro por ahí Remicio. Porque si le da, fácil lo pasa en velocidad. Sí, hay que mencionar que ya es un tanto reiterativa la falta de Mauro Remicio. Jugador que viene, que tiene larga data en el Alfonso Ugarte, ¿no? De la familia Remicio. Y Mauro es de los pocos que están quedando prácticamente en la competencia activa, por decirlo así. ¿No? Tiro libre peligroso. Por favor, decirlo con los compañeros. Viene ahora a meter la Fran Vázquez. La pelota finalaria la tiene ahora López. Cuidado, viene el remate. López encontró en el primer palo. Bien parado al portero Alexander San Martín. Viene el balonazo largo ahora para buscar al jugador León. Sin embargo, la venía ganando por ahí Melgarejo. Cuidado. Cuidado que hace rato, ante el remate del patito, quien falló fue Melgarejo. Y ahora de nuevo volvió a fallar. Cuidado ahora. Viene chocando Remicio con su portero. Quedaba sentido ahí de descoordinación en ambas defensas. Ahora quien llevó sentido fue el jugador Remicio, ¿no? Se lo llevó con todo por ahí el patito San Martín. Sí, trastavilló por ahí Mauro. Está atendido en el terreno de juego. Pero sinceramente, no más allá de la edad que tenga Mauro Remicio, elemento del Alfonso Garte. Ya decíamos que tiene una larga trayectoria en este elenco del Cerro de la Culebra. Ennoblece el alma a ver cómo todavía con amor propio, con nobleza, reitero, saca adelante los colores suyos, ¿no? El afecto que tiene por esta camiseta. Y bueno, también a contar algo, Juan Carlos, ¿no? Tengo que reconocer el muy buen trabajo de los técnicos. Cuando uno ve el diagrama, cuando uno ve el diseño táctico y los movimientos de cada uno de los elementos dentro del terreno de juego, son resaltantes, son relevantes, se notan. Y los movimientos defensivos, tanto de Círculo Pampa Libre como del elenco del Afonso Garte, bastante bien sincronizados y realmente desde aquí las felicitaciones del caso para ambos técnicos porque eso se trabaja y se nota que lo vienen trabajando. Sí, sobre todo que ambos son jóvenes, ¿no? Sí. Tanto el Bola Remicio como Tafur ahí son jóvenes. Todavía queda mucho camino por recorrer, por aprender. Obviamente van a tener fallas ambos por ahí, por cerrar en su mano, pero hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyarlos, ambos técnicos, informó. Líder Deporte nos pasa lo más que Unión Guadal, sigue ganando 1 a 0, están allá en segundo tiempo, ¿eh? Están en segundo tiempo allá en Chombollapé. Están jugando en este momento. Guadal, 1. Señoras y señores, Líder Deporte, adelante. Viene ahora el tiro libre. Cuidado, puede venir primero, viene el cabezazo. La pelota bien puesta por parte de Felipe Francia. Llegaba por ahí el jugador Exxon Pasos. Pudo ser el primero, Exxon A. Segunda llegada peligrosa por parte de Alfonso Varte. Sí, una inclusión interesante, ¿no? Bastante agresiva. Fue a buscar muy bien el balón. Fue a encontrarse con el balón. Y bueno, al final, la dirección no fue la más adecuada, ¿no? Continúa en el ataque el elenco de Alfonso Varte. Lo tiene Pasos ahora. Venía quitando por ahí Palomares. La tiene ahora el patito Alex Sabrera. Sabrera ahora nuevamente para Pasos. Venía sacando la pelota como podía por ahí el jugador Marco Saavedra. Y el balón que se pierde al tiro de esquina que le corresponde ahora al elenco del campeón Chancayano. Va a hacerle efectivo por ahí el jugador Pasos. Exxon Pasos. Va a hacer efectivo el tiro libre. Camiseta número 11. Va a pegarle ahora a Pasos. La pelota se quedaba medio cuidado. Venía follando por ahí el Kevin Alfaro. Sin embargo, sacaba con todo por ahí el jugador Fran Vázquez. Va a pelearla ahora a Roberto Villar. La ganó Roberto Villar. Ya estaba Fernando Lórez indicando que ese balón salía. Ahí, lateral ahora que le favorece al Alfonso Varte. La viene teniendo por ahí el jugador Pasos. Venía sacando con todo el Kevin Alfaro. La va a ganar ahora Anthony Sulca. La tiene por ahí Felipe Francia. Francia ahora para el jugador Fabio Paz. Fabio Paz ya metió la pelota ahora. Sin embargo, no había nadie. Salía fácil por ahí el portero Jacinto Ganevaro. Estamos en el minuto 42 del primer tiempo. 0-0 el marcador. Con este resultado se está quedando fuera el Alfonso Varte. No le conviene este resultado al cuadro de Cerro La Culebra. Ahora y lateral. Va a ser efectivo Carrion ahora. La tiene por ahí Roberto Villar. Cuidado que este peligroso Villar. Empeñaba la pelota y encontraba parado por ahí al jugador Anthony Sulca. La viene sacando con todo por ahí Carlos Monteverde. La va a ganar ahora el Kevin Alfaro. Va el Kevin Alfaro ahora. Camiseta número 8. Está libre Alexander Pate por otro lado. La tiene por ahora López. Va López ahora. Cuidado que la tiene Kevin. La tiene ahora Alexander Mato. Va la marca Merino. Va Matos ahora. Cuidado que va Matos. Va a sacar de centro Mato. Pero no había nadie. La encontró bien parado por ahí al jugador Merino. Cuidado la tiene Roberto Villar ahora. Va la marca sin embargo. Fabio Paz. Y le quitaba ese balón al jugador Villar. Que es uno de los más peligrosos en la delantera del Círculo de Bamba Libre. Va a meter el pelotazo ahora a Fabio Paz. Para que la vaya a luchar arriba por ahí. Pasos. Sin embargo ganaba Megarejo. La tiene ahora. La venía perdiendo por ahí el Kevin Alfaro. La tiene Felipe Francia. Va a lanzar el pelotazo para que pase por ahí. Matías Merino. El yukita. La tiene Matías. Sigue Matías. No tiene que apoyarse. Ahora sí. Va a ser la personal. La venía perdiendo. Ahí se equivoca Matías Merino. La tiene ahora el jugador López. Va López. Sigue López por el sector derecho. Va la marca Remicio ahora. Va López. Venía sacando el centro. Pero se equivoca nuevamente. Y encontraba bien parado por ahí. A Monteverde. La tiene ahora Jorge Palomares. Parece que va a añadir un minuto más. Ahí el juez principal Guapaya. La tiene Jorge Palomares ahora. El balón que va a venir por el sector izquierdo. Para el patito Sabrera. Sabrera nuevamente para Jorge Palomares. Va Jorge ahora. Ya pasó el Matías Merino. Buena pelotazo. Cuidado. Que viene ahora. Va a sacar el centro. Había una falta. Indica que no Guapaya. La pelota se pierde al saque de meta. Y un favor del círculo. Compadir, Brexon. Sí, bueno. Un poco la parte física ya. Acabo casi casi de estos primeros 45 minutos. Juan Carlos. De alguna manera hace sucumbir las intenciones que tiene cada uno de los equipos. Por ejemplo, Matías Merino. Que apareció mucho en los primeros 15, 20 minutos. Después la parte física. La propia presión del juego. Hizo que vaya apareciendo en menor ocasión. En menor oportunidades en el partido. Fue menos trascendente. Porque lo fue en un momento. Y aparecieron los que con la pelota y los pies. Y por la experiencia. Tienen mayor peso. En este caso Jorge Palomares. La buena pareja de centrales. Que tiene círculo Pampa Libre. Y algunos otros elementos que lógicamente con la pelota y los pies manejan bien. Como Kevin Alfaro, por ejemplo. Que tuvo mayor preponderancia en el último tramo. De este primer tiempo. Ahora hay un tiro libre. Tipo córner corto. A favor del elenco de círculo Pampa Libre. Aquí podría estar el destivel. En un momento clave del partido. Así es. Hay tiro libre. Entonces peligroso. Que le corresponde a círculo Pampa Libre. Dice Aramiza Alfaro Ceballo. Dice. Vámonos círculo. Él. La hermana de Kevin Alfaro. Dos minutos más. Y estamos en un minuto cuarenta y cinco. Va a ser el objetivo Roberto Villar. Luis Obregón dice. Muy buena transmisión. Saludos para Juan Carlos Paredes de la Argentina. Hay tiro libre. Entonces peligroso. Va a ser el efectivo por ahí. El jugador Roberto Villar. Hay peligro en el área. De la Fonso Varte. Viene Villar ahora. Sin embargo la venía sacando por ahí. Fabio Paz. Que es uno de los mejores hasta el momento. De la Fonso Varte. A buen partido. La tiene ahora Kevin Alfaro. Cuidado. Va a sacar remate. Se le pasaba. Se le pasaba por ahí a Carlos Monteverde. Eso. Pudo llevar más peligro esta jugada. Sí. De verdad que sí. Ahí al final. Con respecto al tiempo y la distancia. No logró detectar con exactitud lo que iba a pasar. Carlos Monteverde. Y pudo venir el primero del elenco de círculo Pampa Libre. Pero esos botes no me gustan. Eso quiere decir que hay algunas imperfecciones en el terreno del juego. Así es. Eso. La tiene ahora. Venía recuperando por ahí la gente de Pampa Libre. No podía. Remicio que venía empujando. La tiene ahora. El elenco de Pampa Libre. Alexander Mato. La tiene Mato. Ya lo pasó ahora. Sigue Mato. Va Mato con el balón. Abre los brazos. Sin embargo ahora viene jugando la pelota para el jugador López. Que viene llegando. Sigue López por el sector derecho. Va a sacar el centro. Viene López ahora. Cuidado que va a venir Cruze. Venía empujando. Cruze ya. A Fabio Paz que hace muy bien la cobertura. Fabio Paz. Está haciendo muy bien la cobertura. Llega muy bien. Aparte del físico que tiene también ayuda muchísimo. Sí. Y me parece que en el buen entendimiento justamente de la función que se le ha encomendado a Fabio Paz. Creo que más allá de la propia responsabilidad está la propia capacidad que tiene él para entender el juego. Y es por eso que retorna. Que llega en los momentos justos y que lo hace buen jugador a Fabio. La tiene ahora por ahí Palomares. La tiene Francia ahora. Va a sacar remate Francia. Sin embargo le venía chocando por ahí. Cuando ahora en estos momentos Juan Guapaya indica que no hay tiempo para más. Se han terminado los primeros 45 minutos del primer tiempo. Nos dice que están empatando la con Subarte con Círculo de Papalibre 0-0. Pero con este resultado se está quedando afuera el elenco de Cerro La Culebra. Líder de Portia, amigas y amigos. Nos vamos a escuchar el comentario de esto que nos queda de este encuentro que ha hablado. De este tercer lugar tiempo 0-0. Sí, bueno, creo que en el balance de estos primeros 45, alcancé a ver algo de 38 minutos, si es que no me equivoco, amigos oyentes. Me parece que es un buen primer tiempo atractivo, rápido, con intensidad, con buenas intenciones. No están especulando, creo que ambos se están entregando un poco por la tarea encomendada desde cada banco, desde cada técnico. Y creo que en ese sentido sí tengo que felicitar porque ya lo veníamos comentando. Cuando uno ve el organigrama de un equipo, el diseño, el parado, la distribución de un equipo de fútbol. Y los movimientos, tanto para atacar y la distribución también dentro del terreno de juego. Y especialmente los movimientos y la sincronización defensiva. Creo que uno tiene que reconocer si hay trabajo o no. Y creo que en ambos lugares, en ambos técnicos, en ambas zonas técnicas, se dieron situaciones bastante, pero bastante buenas. En cuanto a temas de organización y sincronización. Bien en el retroceso, bien en las coberturas, bien en el entendimiento, tanto los defensores del Círculo Campa Libre como la gente del Alfonso Ugarte. Y creo que en ese sentido hay que felicitar claramente la función, tanto de Bola Remicio, que es el técnico del elenco del Alfonso Ugarte. Y también de Saúl Tafur, que viene trabajando en la dirección técnica de este elenco del Círculo Campa Libre. Y después, más allá de ello, las intenciones fueron buenas, como estábamos mencionando. Y seguramente los esperan, por la propia necesidad de ambos equipos, especialmente del elenco del Alfonso Ugarte, nos va a esperar seguramente un buen tiempo, más allá de lo que hemos visto como buenas intenciones en esta primera parte. Gracias, Nelson. Vamos ahora, amigas y amigos, a escuchar el comentario amplio de Gary y de Abarte, para que nos pueda detallar bien, amigas y amigos. Pueden detallar bien, para que nos pueda detallar bien, amigas y amigos, a la gente que nos está teniendo por el Facebook, cantea, sintonía, el muslo entero. Señoras y señores, a esta hora, vamos a escuchar el comentario amplio de lo que está pasando aquí en el Estadio de Chancay. 3 y 30 estaremos con el encuentro también de la Aurora, allá en Guarala, está el jefe ya dirigiéndose hacia el Estadio de Guarala, amigas y amigos, para la transmisión también de allá, con Arturo Moreno, van a estar allá para darnos toda la información. Y estaremos también conectados con Aukayama, donde Paso Aldar también tiene un compromiso importante. Gary. Sí, a ver, decíamos que antes del partido, que el equipo que tiene que salir a proponer más y a buscar un resultado positivo es el Afonso Ugarte. Cierto que el equipo del Círculo Pampa Libre, en esta primera etapa, ha tratado de conservar. Porque hasta ahora, hasta ahora con los empates, el equipo del Círculo Pampa Libre es el clasificado. Hasta ahora está clasificando. Propuso un poco más, es cierto, el equipo rojo de la Fonso Ugarte, pero le faltó más profundidad. O sea, atacaba, pero en forma tímida. Cada vez que se iba por el lado izquierdo José León o Matías, el Yuquita Merino, y que desbordaban, sacaban centro, pero no encontraban a nadie. Solamente a Paso, que estaba muy marcado. Entonces, así es complicado. En una de ellas, por ejemplo, un desprendimiento, una jugada en zona defensiva del equipo del Círculo Pampa Libre, que no estuvieron bien coordinados, y apareció el Patito Sabriera en una de las más claras, pero el remate, lamentablemente, para el equipo de la Fonso Ugarte se fue totalmente desviado. Trata de meterse más en medio sector. Creo que el que busca que tocar en esa media volante es el elico rojo de la Fonso Ugarte. Más busca la contra del Círculo Pampa Libre porque sabe que el que está en más necesidad de buscar resultados es el equipo rojo. En este caso, por ejemplo, en zona defensiva está bastante bien parado. Carlos Monteverde, a pesar que no ha tenido mucho trabajo, junto a Antonio Izulca, Fabio Paz, que ya decíamos en el programa también se viene consolidando como lateral derecho en el equipo. de la Fonso Ugarte, pero ahí viene un poco la dificultad por el sector izquierdo. La de Remicio, por ejemplo, que es un jugador que en todo el campeonato de la etapa distrital ha sido suplente y que precisamente en la etapa provincial aparecía como titular. No está en buenas condiciones físicas, no está en condiciones futbolísticas tampoco. Creo que está muy lejos del nivel que puede mostrar para una etapa provincial de la Copa Perú, pero aún con ellos se viene dando maña para poder sacar ahí la necesidad de un ataque para que no profundice, otra obstaculizando en cuanto a las faltas. Pero en el medio sector creo que la maneja mucho mejor, con Felipe Francia, que creo que de a poco se viene también consolidando ahí en el equipo como volante de primera línea, junto a Jorge Palomares, el Patito Sabrera, que es el más movedizo en ese medio sector. Y aparece también el Matías Merino, más como un extremo por la banda izquierda. El Matías Merino es un chico muy joven, creo que con 15 años, recién acuesta, 15, 16 años, que tiene un futuro bastante prometedor en el fútbol, que es muy inteligente para jugarlo, que tiene buen toque, buena técnica y creo que de a poco se viene metiendo. Es cierto, no le están dando la oportunidad normalmente a jugar de titular en el equipo rojo de Alfonso Garte, pero cuando lo ha hecho en su respectivo club, también en el Juventud Torre Blanca, lo ha hecho de muy buena manera. Y arriba, peleando siempre por la banda izquierda José León, pero muy aislado, lo notamos a pasos el día de hoy. Muy aislado, porque está apareciendo siempre por el seto derecho o por el centro, pero no tiene mucha compañía y está fácilmente controlado por los centrales del equipo del Círculo Bambaribre. Creo que en esta primera etapa, si bien es cierto, si hay algún equipo que mereció mejor fortuna, fue el equipo rojo de Alfonso Garte, pero en el fútbol, saben que no se divide la suerte y lejos de ello, creo que el conjunto del Círculo Bambaribre viene sacando, por lo menos hasta este término del primer tiempo, un resultado positivo que le puede dar la clasificación. Ahora, si bien es cierto también que Alfonso Garte ya desperdició 45 minutos y que ya desperdició también buena parte de su estado físico, porque hay que ser conscientes que este primer tiempo ha sido de mucha dinámica en estas acciones y mucha dinámica porque trataron de darle mucho vértigo al juego y por parte de los dos. Por eso decíamos también, antes del partido, que aquel equipo que esté mejor preparado físicamente al final puede ser importante para una clasificación. Hasta ahora lo viene logrando. Ojo, el equipo del Círculo Bambaribre, su clasificación a la semifinal de esta etapa provincial de la Copa Perú, pero en el fútbol suceden muchas sorpresas. No vaya a ser que haya por ahí algunas de ellas, pero hasta ahora está siendo controlado el equipo rojo de Alfonso Garte por el Círculo Bambaribre, digamos por la necesidad que tiene el equipo rojo, más que nada, de poder meter un gol. Y eso lo está conllevando. Fíjense que haya desesperación en ciertos momentos del encuentro para poder anotar. Le quedan 45 minutos, con menos arredo físico y ahora la posibilidad para el equipo del Círculo Bambaribre en poder tratar, también decíamos, en manejarla bastante bien en la parte táctica. Porque hay algunos jugadores que generan fútbol en el equipo rojo de Alfonso Garte, tratar de que ellos no tengan la pelota. Jorge Palomares ha aparecido poco. En el equipo del Círculo Bambaribre ha aparecido poco también el jugador Luis Cruces, que no ha sido fundamental el día de hoy. Juan Carrión, muy poquito por la banda izquierda, más protagonismo. Ha tenido por la banda derecha el Charlo Vidal, Alexander Matos, Vázquez, en una de esas fallas, cierto, en salida para el equipo del Círculo Bambaribre, pero no fue muy bien controlada. No supo aprovechar ese regalo. El Pato Sabrera, ya al final el 0 a 0 creo que justifica lo que aconteció en el primer tiempo. 0 a 0, el marcador aquí en nuestro primer escenario deportivo. Partido de fondo, va Laure, frente al equipo del Social La Huaca. Vamos a ver cómo se presenta este segundo tiempo, que creo, repito, va a salir mucho más el equipo rojo de la Fonso Garte porque no le queda otra. No le queda otra. Sabe que el rival del Círculo Bambaribre, cierto, está haciendo su juego, no se está exigiendo mucho. Para este segundo tiempo creo que va a tener que salir más el equipo de la Fonso Garte, tratar de buscar por lo menos un gol que le pueda dar la tranquilidad de poder ir a acceder a la siguiente fase de esta etapa provincial de la Copa Fútbol. Gracias, Garry, amigos y amigos. Este amplio comentario de Garry Nalbert del día de hoy en Día de Fuerte de Información. También, Gina, a ver qué tenemos. ¿Cómo está Unión Guaral? Muy buenas tardes. Unión Guaral está jugando el segundo tiempo del encuentro en el Estadio Municipal de la Juventud en Chongoyape. Viene ganando Unión Guaral por un gol a cero. Gol de Aurelio Vigil a los 14 minutos del primer tiempo. Aurelio González Vigil, exactamente. Ese es el nombre y el apellido completo del jugador de la Unión Guaral. Los titulares del equipo Pelícano en Chongoyape, Jairo Camacho en el Arco, Barrera, Saravia, Manuel Tenchi Ugaz, Zapata, Cotrina, Peral, Junior Visa, Luis Aguirre, González Vigil y Zafari. Son los titulares de la Unión Guaral. Dirige al club el profesor Jorge Espejo. Jorge Espejo es el entrenador del Unión Guaral que viene ganando uno a cero. Le han expulsado jugador de los Caimanes. Le han expulsado jugador de los Caimanes en el segundo tiempo y viene ganando el equipo Pelícano entonces por un gol a cero. Gracias, amigas, amigos. A ver la información en directo de Guaral. Vamos a tener un rato más. Vamos a tener con Arturo Moreno, el jefe que está ya preparando la maquinaria para llevar al mundo entero. La señala, amigas, amigos del estadio de Guaral, el encuentro importante donde está el Aurora Chancaío el día de hoy. El Aurora Chancaío el día de hoy, 3 y 30 veces predicó de Guaral en Aucayama. Paso, Tango, Rente, San Pedro, de Caracas. Ya están llegando al estadio la gente de Paso, Nana. La gente de La Huaca, la gente de La Huaca. Ya está llegando a la gente de La Huaca. Hay una barra ahí con un cajón guitarra. Están traiendo ahí, ¿no? Imagínense para alentar al equipo. Nos hemos encontrado hace unos instantes con nuestra buena amiga, ahí está Mercedes Kangana. Ella es una gran amiga y trabajó también en Radio Líder. Ahora es una profesora, amigas, amigos y que está pues ahí rezando para su equipo. Vamos a ver. Don Arturo Moreno parece que tiene información de Guaral. Adelante, entonces, escuchemos. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Está en Troya. Ahí hay mucho desintestado, ¿eh? Espero un video, bueno, espero que un video. Eso no me es mañe, yo no lo veo. Un pacto, uno a uno. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias Arturo, muchísimas gracias, te hemos escuchado perfectamente, muchísimas gracias. Y ahora sí estamos conectados totalmente, cuando ya José Lico retorne al gramado de juego aquí en Chancay, 0 a 0 el score. Vamos a llevarles toda la información. Muy bien Arturo, atento entonces, ya está viendo el jefe para allá, para mandar las imágenes al mundo. Para mandar las imágenes al mundo y los goles van a salir con la voz de Arturo Bolívar a todo el mundo, señoras y señores. Allá en la ciudad de Guarán, ya está el jefe llegando al estadio en estos momentos, amigas y amigos. Cuando aquí ya están volviendo al gramado de juego, ambos elencos, 0 a 0. Vamos a ver qué va a pasar en este segundo tiempo, que suponía que va a ser interesante. Va a ser interesante, amigas y amigos. Y a partir de las 4 estamos con Huacho también, Juventud Panana en Huacho también, amigas y amigos. Vamos a estar atentos también con la información. Y vamos a estar también a partir de las 3 y 30 con la información desde Aucayama, de Aucayama, Paz Soldán. Ya está llegando también al estadio de Aucayama, ya está llegando también al estadio de Aucayama, Paz Soldán. Señoras y señores, líder de deporte, líder de deporte a toda la gente en este video del mundo. Vamos a ver, San Pedro Escarac ya está de tempero, están allá en el estadio de Aucayama. San Pedro Escarac está de tempero allá en Aucayama. Señoras y señores, entonces 1-1, unión Guarana, 1-1 allá en Chomoyama, ya está conectado. Y me estoy viendo información ya que está conectada con la línea para poder llevar la información exacta de Aucayama al mundo. Porque aquí no vamos a ver, porque hoy está bajando todo el mundo, amigas y amigos. Está llegando más gente a la Huaca. Mira, la cantidad de gente está llegando a la Huaca en este momento. Amigas y amigos, ¿qué hay de hoy aquí? Sabina, está Karina Ruarte, Juan Carlos de Navación, Echida llevando al mundo entero. El Leo está llevando también las máquinas al mundo entero, a nadie cancha el día de hoy. Y sobre los comentarios totales, y también, amigas y amigos, en Guarani ya está el jefe allá, ya está Arturo Moreno. En Carolina está en Aucayama, que voy a dar toda la información, toda la información, amigas y amigos. Porque aquí estamos en pie, en corte, líder de corte, el día de hoy. Dicen que viene el sorteo del penal a favor de Guarani, ¿no? Vamos a ver. Penal a favor de Guarani. Penal a favor de Guarani, vamos a ver. Penal a favor de Guarani, vamos a ver. Penal a favor de Guarani, amigas y amigos, vamos a ver. Para comenzar el segundo tema, todavía no sale el otro equipo, ¿no? Ya está saliendo, está saliendo. Ya está saliendo, ya está saliendo el equipo de Círculo, de Pan Paribre. Están las piezas del fútbol que estamos, todas, amigas y amigos, todos estamos aquí, llevando todas las imágenes al mundo entero, el día de hoy. Líder de corte, líder de corte, señora, señor. Líder de corte, no me pasa por la burla. Guarani, gracias. Guarani, gracias, quiero bella, ahí no más queda. Vamos a ver, venía, señor Santamonio, un día, dos de día. Ponle a Guarani. Gol de Guarani, gol de Guarani, tira el penal, ¿no? Junior Viza. Ya, vamos a ver, líder de corte, vamos a ver, ¿y en la de qué ha sido gol? Jogedor Junior Viza, el Junior Guarani. Y entonces, Guarani sigue ganando ahora. Dos a uno. Dos a uno, dos a uno, señor. Señoras y señores, va a comenzar aquí el encuentro, líder de corte, la fiesta de fútbol. Asistamos a nosotros, para el primer punto que se les sale de Chancayán. Saludos, el centro con todo el plantel, hoy día trabajando para ustedes. Saludos, líder de corte, líder de corte. Aún emocionan nuestros oyentes, va a comenzar el segundo tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo aquí en el estadio de Guarani, el Chiang Kai. Vamos a ver, conectados un rato más, estamos conectados ya, como a Ocayama, como a Ocayama. Líder de corte, va a comenzar el encuentro, amigas y amigos, va a comenzar el encuentro. Segundo tiempo aquí en el estadio de Guarani, líder de corte, atento a todo el mundo, se lo vamos a entregar totalmente. El árbitro mira sobre rojo, mira sobre rojo el árbitro, segunda vez. Y ahora sí, comenzó el encuentro. Señoras y señores, comenzó el fútbol, Copa Perú, líder de corte para todo el mundo. Con la adoración de Juan Carlos aquí en el estadio de Chancayano. Gracias a don Felipe Carlos, justo a Exxon, a mi padre, lo denle en los comentarios. Viene sacando ahora el elenco de Fonsugarte, el remate por ahí del jugador Exxon Paso, se fue desviada a Isaac Demeta, que le corresponde por ahí al elenco del Círculo Pampa Libre, que hoy la hace de local. Con este resultado 0-0, está clasificando el Círculo Pampa Libre. Viene el saque de meta ahora, la tiene Luis Cruces, el jugador de San Juan, se encontraba con su excompañero, el jugador Fabio Paz, que le venía cometiendo la falta, el tiro libre. Hacer efectivo por ahí está el Kevin Alfaro, camiseta número 8. Más atrás indica Juan Guapaya, el árbitro principal. Sus colaboradores son Daisy Párez y está Fernando Lórez, son sus jueces de línea. Va ahora Kevin Alfaro, va a meterle pelotazo al área, sin embargo estaba bien parado por ahí Antoni Zulca. La tiene Felipe Francia ahora, la tiene por ahí Matías Merino. Va Matías, lo pone a correr ahora José León, camiseta número 10. Va la marca por ahí de Charo Vidal. Va ahora León, sigue León, está León, sigue José León. Va la marca por ahí ahora Fran Vázquez, la tiene León. Va ahora Felipe Francia, sigue Francia. Va a sacar el centro, sin embargo estaba por ahí también Melgarejo, no lo deja. La tiene Francia, la venía perdiendo, le chocaba sin embargo por ahí al jugador Melgarejo. Y hay lateral en ofensiva que le corresponde a Alfonso Ugarte. La tiene por ahí León, la viene perdiendo. Se le escapaba por ahí al jugador Marco Savera. Y la pelota se pierde al tiro de esquina. Y le corresponde a Alfonso Ugarte que saca rápido. La tiene ahora Palomares, venía sacando Palomares. La pelota que le venía chocando al defensor de Círculo Pampa Libre. Y se pierde al lateral, se pierde al lateral. La pelota le chocaba por ahí al Charo Vidal. La tiene ahora Felipe Francia. Está Francia con el balón, sigue Francia. No tiene con quinto cara, ahora sí. Se apoya con Matías Merino. La pelota que viene ahora para León, camiseta número 10. Le venían haciendo una falta por ahí. Ahí era el Charo Vidal, me parece, que le venía haciendo una falta al jugador León. Ahí tiro libre ahora que le corresponde al campeón Chancayano. Al final era el jugador Alexander Matos, era quien le cometía la falta. Ahí los hombres en barrera. Va a ser el efectivo Jorge Palomares. Palomares, está el Charo Vidal y está Alexander Matos en la barrera. Ahí tiro libre entonces. Va Palomares ahora la pelota que viene al área. La venía sacando Fran Vázquez. Sin embargo Merino la viene ganando. La tiene León, está habilitado. Va León, viene el remate de León. La pelota se pierde de viada. Ha salido con más ganas el elenco de la Fonsugarte. Porque sabe que este resultado no le conviene. Se está quedando fuera. Daba la impresión que José León salía de una posición adelantada. Contraataque es el este. Viene sacando de centro ahora Matos. Cuidado que se le pasa ahora por ahí. Alcora tiene cruce. Va cruce, viene el remate de cruce. Le venía chocando. Cuidado no pese peligro. Está penal. Penal, penal, penal. Lo jalaba Remisio a Villar que es más rápido. Esta era una de las consecuencias que tenía que jugársela por ahí. Remisio que no lo iba a alcanzar nunca. Lo jalaba del brazo a Roberto Villar. Nada que reclamar ni al penal que le corresponde al elenco de Círculo Pampalíbrexon. Bueno, una muy buena acción. Producto también de una equivocación en defensa del elenco del Alfonso Ugarte. Una incursión realmente impresionante de Villar. Entre dos elementos de la defensa del Alfonso Ugarte. Le gana en velocidad y cuando estaba casi, casi por rematar al arco, bueno, no hizo nada más Remisio que jalarlo para evitar pues el remate penal. Clarísimo. Kevin Alfaro al frente del balón que dudaba si rematar o no, porque estaba coordinando con Villar quién iba. Va el Kevin Alfaro, camiseta número 8, 4 minutos. Va el Kevin, está la pelota al palo. El balón se fue al palo, cuidado, goles que no hacen, goles que te hacen. Él apoyó el Kevin, la tiene ahora, el Pato, el Pato de Sabrera. Le venían haciendo una falta ya por ahí Julio López y se pierde el penal por ahí el jugador Kevin Alfaro, Edson. Sí, antes del penal, bueno, después de la acción, ya cuando había sancionado el penal el profe Guapaya, Kevin veía a Villar como diciéndole, anda tú, pero él estaba atendido en el terreno de juego. Y cuando Villar le dice a Kevin Alfaro que él vaya, justo Kevin había dado un paso atrás como diciendo, bueno, ya yo no voy sobre el penal. Me ha dicho gracia en percatez y está ahí. La tiene López ahora, va la marca Fabio Paz, la primera pasó Cruces también. Sigue Cruces ahora, da la línea de ventaja por ahí, el árbitro Juan Guapaya. La tiene ahora López, sigue López, la tiene ahora por ahí el elenco de Pampa Libre. La tiene Carrión ahora, va a haber una tarjeta, va a haber tarjeta para el jugador, el Patito Sabrera. Ya hay tiro libre entonces que le corresponde al círculo de Pampa Libre, Edson. La semana pasada también se falló un penal a la gente del círculo de Pampa Libre, pero quien lo falló fue López, fue López. Ahora, se la falló a Kevin Alfaro, ¿no? Increíble. No lo había visto fallar a Kevin Alfaro en penales antes. Si no me equivoco, en Acos, pateó un penal y convirtió. El día de hoy, para la mala suerte de la gente de Pampa Libre, no pudo convertir, ¿ah? No pudo convertir. Entonces esto le da un poco más de vida también al Alfonso Ugarte, ¿no? Le da un poco más de vida. Vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora el elenco de Cerro de la Culebra. Todavía no puede resarcirse el Alfonso Ugarte. Debería haber representado una situación de motivación, ¿no? El tema del penal, pero todavía no puede levantar el Alfonso Ugarte. Va el tiro libre ahora. Va a ser el defectivo por ahí, Fran Vázquez. La pelota que va a venir al área, la venía sacando. Cuidado, parecía que le chocaba en la mano por ahí a Monteverde. No, alzaba el brazo, daba la impresión que le chocaba. La pelota la viene sacando ahora. Por ahí el portero San Martín. La va a pelear ahora el jugador Paso. La quería ganar, sin embargo, parecía un defensa más. Va el Kevin Alfaro, que se acaba de salir un penal. Va chocando con Zulca. Monteverde la viene perdiendo ahora. La pelota que va a venir para Cruces. Sin embargo, venía ganando Fabio Paz. La tiene ahora Patito de la Sabrera. Venía agrediendo. Le metía como una especie de... Hablando, claramente, un puñetazo en espalda a Cruces, ¿no es eso? Sí, me parece que es una agresión que se le va a la jueza asistente acá por el sector del accidente de Isi Paredes y el mismo Juan Guapaya que estaba casi frente a la acción, ¿no? Y nuevamente el Patito Sabrera. Creo que está un tanto desesperado. El Patito tiene que calmarse porque creo que no puede perjudicar los intereses tampoco de la Néstor de Alfonso Arte, que todavía no puede reaccionar sobre el tema del penal. Tendría que haber salido, tendría que haber resarcido un tanto después en la acción del penal, pero sigue presionando siempre los papás libres que a estas alturas el partido es mejor que el rival, ¿no? Sí, no, y lo normal es cuando te fallas un penal, el equipo contrario es como una inyección anímica, ¿no? Pero esto no vino ocurriendo todavía con el elenco chancayano del Alfonso Ugarte. Cuidado que el Patito, por reiteración de faltas, puede acumular su segunda maría y se ve expulsado. La tiene ahora por ahí, la viene perdiendo pasos. Sin embargo, viene recuperando por ahí Felipe Francia, la pelota que viene ahora para Merino, Merino para León, sigue León ahora, está León, va a eludir León, va León, sigue León ahora, la pelota que va a venir para Palomar es muy pasada, la viene ganando Cruze, el balón que va a venir ahora para el Kevin Alfaro, viene recuperando por ahí Vázquez, la tiene Fran Vázquez, camiseta número 6, se va a apoyar ahora con Alexander Mato, el balón le va a quedar ahora para el Chalo Vidal, está el Chalo Vidal ahora, la pelota se pierde ahora al lateral. Un detalle Juan Carlos Chiquito, nada más, más bien, sí el que está intentando resarcirse de la acción del penal, digamos con rebeldía, esa rebeldía buena, es Kevin Alfaro justamente que después del penal sí está más incisivo. La tiene ahora, la viene recuperando Fabio Paz que viene haciendo buen partido, la viene ganando ahora por ahí, el jugador paso sin embargo, llegada primero el Kevin Alfaro para echarle la pelota al saque lateral, que le corresponde al Alfonso Ugarte, va a haber una variante, va a salir Remicio, ¿no? Va a salir Remicio y va a entrar Herrera. Herrera era titular, también me entiendo por qué no arrancó el día de hoy. Ahora la tiene por ahí Palomar, Fabio Paz, le venían haciendo una falta, ahí el jugador Vázquez a Fabio Paz, ahora ahí tiro libre, que le corresponde al Alfonso Ugarte, rápido saca, la tiene Sabrera, Sabrera ahora para Francia, va a Francia, va a rematar Francia, la pelota le chocaba por ahí al Kevin Alfaro, nuevamente para el patito de Sabrera, la tiene ahora por ahí paso, pasos ahora para Fabio Paz, Fabio Paz va a sacar el centro, la pelota le chocaba por ahí a Carrión, ahí tiro de esquina ahora que le corresponde al elenco de Alfonso Ugarte. Un respiro ahí para el Alfonso Ugarte y situación un tanto peculiar, ¿no? El que salga Mauro Remicio, cambiado justamente por su hermano, el bola Remicio que es el técnico del elenco de Alfonso Ugarte. Va el pato Sabrera para hacer efectivo el tiro de esquina, la pelota que viene al área, cuidado, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡El Alfonso Ugarte! A los nueve minutos del segundo tiempo, el tiro de esquina cobraron por el patito Ale Sabrera y apareció quien no lo teníamos en mente, ¿no? Jorge Palomares para ganar de cabeza y poner el primero para el elenco de Cerro La Culebra. ¡Gol! ¡Líder Deporte! ¡Más de 26 años corriendo toda la cancha del país! Coméntese, ¿cómo queda? Sí, un muy buen centro, pasividad total de la defensa del Círculo Pampa Libre y un cabezazo impecable de Jorge Palomares que pone el primero a favor del elenco del Alfonso Ugarte que hace cinco minutos atrás podía estar casi, casi eliminado y este gol de Jorge Palomares le da vida prácticamente en esta etapa provincial de la Copa Perú. ¿Qué es el fútbol, Juan Carlos? Lo que es el fútbol, ¿no? Goles que no haces, goles que te hacen. La tiene ahora Herrera, Herrera para Felipe Francia, la tiene ahora por ahí Matías Marino que viene tocando en corto por ahí para Felipe Francia, la tiene el autor de gol ahora Jorge Palomares ya pasó Fabio Paz, sin embargo, llegaba primero por ahí el jugador Carrión la tiene ahora Kevin Alfaro que la viene perdiendo nuevamente Francia la tiene ahora Alex Abrera, el patito, lo viene picando Carrión ya pasó ahora el patito, viene sacando el centro, el patito, cuidado llegaba primero Megarejo, la viene recuperando nuevamente ahí del jugador Francia la tiene ahora Palomares que va a tocar con León, la tiene León, la viene perdiendo León viene sacando con todo por ahí Kevin Alfaro, ahora va Carlos Monteverde para sacarla al lateral en ofensiva que le corresponde al círculo Pampa Libre que quiere reaccionar la tiene Villar ahora, la viene regalando para Monteverde viene sacando ahora con todo Herrera la tiene por ahí el Chalo Vidal ahora la tiene nuevamente Fran Vázquez la pelota que viene ahora para el elenco Pampa Libre, cuidado que la tiene Roberto Villar, está Villar le venían haciendo una falta, me parece, dice que no Juan Guapaya había una falta, mi parecer había una falta la tiene Felipe Francia ahora tiene Francia, la va a perder Francia se la viene quitando por ahí Megarejo el balón que va a venir por el sector izquierdo para Carrión Carrión que le avienta un ladriazo por ahí a cruce va a llegar primero Fabio Paz ese balón que se viene ahora al saque lateral que le corresponde al elenco de Pampa Libre informó Cuidado que va a cruce a pelear al área la pelota la viene sacando como pueda ahí Monteverde la tiene Jorge Palomares ahora, cuidado que la va a perder la tiene López, la perdió, se la quitó limpia sigue López, puede sacar al centro, está López va López, sigue López, va a sacar remate López la pelota se fue desviada sin embargo fue un buen intento para el delantero del Círculo Pampa Libre una falla en salida de uno de los más experimentados del elenco era Alfonso Bugarte pudo haber representado casi casi el empate del Círculo Pampa Libre una muy buena acción aquí del extremo por izquierda que termina rematando con la pierna derecha pero bueno al final no va el remate donde él estuvo pensando pero un buen partido a estas alturas de estos primeros 13 minutos el segundo tiempo buen partido viene ganando el elenco del Alfonso Bugarte 1 a 0 a Círculo Pampa Libre se viene quedando ahora el elenco de Pampa Libre se viene quedando fuera con este resultado se prepara el Jassil Valencia que la semana pasada le cambió la cara el elenco Pampa Libre va ingresando al área, cuidado López hay tiros de esquina ahora que le corresponde al elenco de Círculo Pampa Libre andó guaral ahora 2 a 1 buen resultado para el elenco guaralino y si hubiera ganado la semana pasada de local hubiera estado mejor posicionado aún por resolver los puntos de la primera fecha que no se jugó el partido la tiene ahora Círculo Pampa Libre, cuidado venían peinándola sin embargo viene sacando con todo por ahí el flaco Herrera va a pelearla ahora el jugador Sabriera sin embargo va Carrión primero le venía ganando la posición por ahí Fabio Paz Fabio Paz impasable por su banda derecha muy bien, muy bueno el trabajo de Fabio Paz hoy día la tiene Fabio Paz ahora van a presionar los dos está Carrión, también estaba por ahí Melgarejo salió a Aguiroso Fabio Paz que es uno de los valores más altos que son el día de hoy en la FONSU ARTE si, me parece, a ver suscribo totalmente lo que dice Juan Carlos el sacrificio, el entendimiento como lo decíamos en la primera parte porque es básico pues en el fútbol de hoy y en el fútbol de hoy en día entender el juego y creo que gran parte de la labor de los directores técnicos cuando ya ingresa Jaciel Valencia que va a jugar seguramente de extremo el lateral izquierdo en el elenco del símbolo Pampa Libre creo que una de las labores más importantes que tiene hoy en día el director técnico del fútbol la amateur Juan Carlos y no sé si coincide conmigo en ese sentido es hacerle entender al futbolista el juego porque más allá de las propias condiciones hay una gran proporción del juego en la que requiere justamente entendimiento inteligencia y mucho equilibrio especialmente y manejarlo con mucho criterio y esa creo que es una labor fundamental del director técnico del fútbol amateur cuidado que lo tiene ahora Viar va a Viar Tratavia va por ahí Roberto Viar y Arrena llegaba para hacer la cobertura y sacar ese balón al tiro de esquina ingresó entonces Jaciel Valencia se fue Alexander Matos creo Alexander Matos si no me equivoco ha sido que se ha retirado Alexander Matos entonces por ahí ha sido la variante va al tiro de esquina ahora que le corresponde al círculo Pampa Libre viene la pelota al área venía sacándola por ahí Carlos Monteverde que por arriba va ganando toda va a lucharla por ahí Fran Vásquez sin embargo ha llegado primero Matías Merino y ahora hay saque lateral en salida que le corresponde al elenco del Alfonso Ugarte de Cerro de la Culebra que con este resultado de Exxon viene clasificando la próxima ronda viene clasificando el elenco de Cerro de la Culebra la tiene Matías Merino cuidado que la va perdiendo la tiene ahora Jaciel va Jaciel Valencia ahora sin embargo viene recuperando la gente de Cerro de la Culebra el balón que va a venir ahora para el jugador León ya ganó León ya ganó la posición León le venían haciendo una falta retrocede dice la falta fue más antes porque lo venían jalando ya hay tiros libres indica Juan Guapaya para el elenco del Círculo de Pampa Libre que viene perdiendo un buen acero si retrotrae bien Juan Guapaya si tienen líneas generales a ver acerca de esto ya casi 17 minutos de esta segunda parte en lo que va del primer tiempo o lo que ya transcurrió de la primera parte creo que es una buena actuación del juez central de este de este encuentro bien secundado por Deysi Paredes que es en la cuesta Sintén y aquí por el sector de occidente y Fernando Lórez que está allá por el sector de oriente tiro libre peligroso a favor de la Alfa Subarte va ahora por ahí el tiro libre la pelota que viene a la haya cuidado nuevamente la vine peleando por ahí el jugador Palomares sin embargo Alfaro venía sacando con todo el balón que va a venir para Jaciel la pelota no le llega sin embargo la tiene ahora Matías Merino que pierde la pelota está perdiendo balones seguidos por ahí Matías la tiene ahora por ahí Fran Vázquez el balón que se va a perder fuera del campo en favor al elenco de Pampa Libre más atrás indica Juan Guapaya por derecha ingresó Jaciel ¿no? Jaciel Valencia ingresó por el lado derecho la semana pasada ingresó también por el mismo sector le cambió la cara ¿no? al elenco de Pampa Libre vamos a ver si el día de hoy va a ser igual va ganando la hora el jugador paso la tiene paso la venía perdiendo por ahí Carrión sigue paso se va a apoyar ahora con el patito Alex Sabrela la tiene ahora Sabrela camiseta número 13 va la marca el Kevin la tiene Sabrela sin embargo se va a apoyar ahora con Felipe Francia Francia va a meter el balón ahora para el jugador José León camiseta número 10 sigue León va a bailar está León va la marca el Chalo Vidal la tiene León lo venían empujando sin embargo dicen que no hay nada la tiene Vázquez ahora viene sacando Vázquez para Jaciel va a llegar Jaciel sigue Jaciel buen túnel de Jaciel la pelota se va fuera del campo lateral viene recuperando Guerrera se equivoca por ahí la Jaciel Valencia por jugar rápido viene recuperando Merino la tiene ahora por ahí Jorge Palomares el autor del gol 1 a 0 el marcador viene ganando la Fonso Ugarte ya estamos en el minuto 18 segundo tiempo la tiene Felipe Francia camiseta número 12 Francia la tiene ahora el Matías Merino va a hacer la diagonal Merino sigue Merino la ganó ahora por ahí Sabrela y entra ahora Sabrela va Merino va a remate Merino holazo 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 del Alfonso Ugarte a los 18 minutos del segundo tiempo fue una combinación entre el León y el Matías Merino la pelota le queda precisa para la zurda le metió el zapatazo al segundo palo nada que hacer para el portero Jacinto Canevaro y el Matías Merino nos indica que el Alfonso Ugarte viene ganando dos goles a cero al círculo Pampa Libre gol Líder 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 Deporte más de 26 años corriendo toda la cancha del país comente una jugada una jugada realmente fue a un lugar muy difícil difícil para los porteros un golazo un golazo de este lenguaje del Alfonso Ugarte un muy buen zurdazo y creo que equilibra de alguna manera el partido se estaba luchando muchísimo en el medio sector y creo que aparece el desequilibrio a través justamente de una jugada individual y una muy buena culminación de Merino ahora me parece que empieza una nueva historia de aquí en adelante en este partido gracias a esos miedos amigos momentos de ahí para escuchar a Gary y a Marte muy bien muy bien un golazo se le meten ese portazo hubo Figueroa hubo Figueroa la pelota que viene ahora cuidado López gol gol el círculo Pampa Libre a los 21 minutos de segundo tiempo Julio López pone el descuento y se indica que ahora el Alfonso Ugarte viene ganando dos goles a uno eso que es el partidazo que se nos viene a gol el deporte más de 26 años corriendo toda la cancha del país eso no te ha enviado en comentarios el primero y viene el segundo nos iba a quedar tranquilo definitivamente el círculo Pampa Libre y nos queda por delante mucho partido todavía muchas emociones y creo que un buen gol al final del elenco de círculo Pampa Libre que con mucho amor propio se fue en busca justamente el descuento lo encontró y ahora lo que se viene cuidado que la semana pasada el resultado también iba ganando el Alfonso Ugarte y después le empató el círculo cuidado cuidado ya se nos viene un bonito partido que queda acá en adelante se nos viene lo mejor creo yo si bien es cierto la semana pasada el 3 a 3 fue el mejor partido de lo que va de la Copa Perú en la Tama Provincial hoy día también está haciendo lo mismo ambos equipos nos están regalando creo que lo mejor de su fútbol digámoslo así sí, sí buenos partidos y bueno el día de hoy no es la excepción este 2 a 1 momentáneo realmente dice a las claras que todavía viene mucho más cuidado viene el remate de Roberto Villar encontró por ahí al Patito cuidado que se viene con todo ya el elenco Pampa Libre la tiene el Patito San Martín el balón que va a venir ahora para el Matías Merino sin embargo venía ganando primero por ahí el jugador Yeso Megarejo la tiene ahora el Kevin Alfaro ya pasó el Jaciel va el balonazo ahora para el Jaciel Valencia va la marca Fabio Paz la tiene Jaciel va Jaciel ahora camiseta número 12 Jaciel la pelota le venía chocando Fabio Paz se pierde al tiro de esquina ahora que le corresponde el elenco de Pampa Libre que ha despertado y se fue con todo va ahora a hacer efectivo por ahí el Jaciel Valencia camiseta número 12 hay un hombre tendido en el capitán Carlos Monteverde que ya pidió su cambio le deja la siente capitán vamos a ver a quién a Jorge Palomares vamos a ver quién va a ingresar se retira el Kevin Alfaro ¿no? se ha retirado el Kevin Alfaro vamos a ver quién ha ingresado viene ahora cuidado que viene peinando la pelota no viene la tiene ahora Roberto Villar le va a quedar para Cruze ¡Viene el remate de Cruze! el remate de Cruze se apareció el patito San Martín como lo viejo a tiempo para estirarse y sacar esa pelota al tiro de esquina una tajada espectacular del patito San Martín qué buena acción y qué buen partido está moviendo qué partido que está moviendo nuevo tiro de esquina va a hacer efectivo nuevamente por ahí el Jaciel Valencia viene ahora cuidado la pelota pasada la tiene ahora por ahí el jugador Carrión sin embargo la venía quitando por ahí el jugador Sabrera va a ganar velocidad el patito Sabrera ahí está el patito ya venía ganándole la posición por ahí Fran Vásquez ya venía Fran Vásquez cuidado que el pato tiene a María cuidado que Sabrera tiene a María a la falta primero indica Juan Gopaya que lo venían jalando primero al patito Alex Sabrera a la falta fue primero de Fran Vásquez se va a retirar Carlos Monteverde y va a ingresar camiseta número 16 Piero Espinosa en el elenco del Alfonso Ugarte va el patito Sabrera va a jugar de back ahí este Jorge Palomares va a ser quien se va a parar de back la tiene pasos ahora va la marca por ahí sin embargo Jaciela venía ganando la tiene ahora el elenco de Pampa Libre se equivocaba por ahí indicaba Julio López renegaba le decía dame la menos abierta más atrás dice Guapaya ahí lateral que le corresponde al elenco de Cerro La Culebra la tiene camiseta número 16 Espinosa le vendían haciendo una falta hay tiro libre ahora para darse un respiro el elenco de Cerro La Culebra pero que ya el Papalina se había ido con todo eso si ahora hay un tiro libre peligroso a favor del Alfonso Ugarte que busca asegurar el partido vamos a ver que pasa en esta acción va a ser efectivo el tiro libre por ahí el patito Alex Sabrera estamos en el minuto 25 2 a 1 viene ganando Alfonso Ugarte la pelota que va a venir al área cuidado la venía sacando por ahí Melgarejo le va a quedar ahora el balón Herrera Herrera para Merino Merino para Herrera sigue Herrera con el balón Barrera ahora sigue se va a apoyar ahora por ahí con el yukita Matías Merino la pelota la tiene Felipe Francia Francia ahora para Herrera Herrera ahora para el patito Alex Sabrera ya pasó ya pasó Fabio Paco el sector derecho la viene pidiendo también el jugador Pasos sin embargo va a llegar primero el jugador Carrion el balón que va a venir ahora para Marco Sabrera la tiene cruces sigue cruces va a lanzar el portazo cruces sin embargo se viene equivocando viene sacando con todo Jorge Palomares le venía haciendo una falta por ahí el jugador Aldair Espinosa que se gana la cartulina María se toma nuevamente un respiro la gente del Alfonso Ugarte que viene ganando dos goles a uno Sí, sí una falta justamente sobre un Jorge Palomares que va a terminar el partido ya tenemos casi 27 minutos de esta primera de esta segunda parte dos a uno viene ganando Alfonso Ugarte pero con un Jorge Palomares que va a terminar jugando de central lo que es el fútbol el enlace termina casi jugando de central con la gran capacidad técnica que tiene únicamente Jorge Palomares Así es viene sacando la hora Jorge Palomares el balón la va a poner para que la vaya a pelear por ahí Paso la venía peinando sin embargo sacaba primero la gente de Bamba Libre la tiene ahora el Patito de la Sabrera va el Pato va a sacar remate el Pato sin embargo venía interceptando por ahí el jugador el básquet va Jacinto Canevaro ahora sacarla para el jacier camiseta número 12 jacier Valencia va jacier Valencia ahora viene trasladando ya pasó jacier Valencia le venían obstruyendo por ahí Felipe Francia y Juan Guapay indica que hay un tiro libre que le corresponde ahora al círculo de Pampa Libre que se viene con todo eso es buen jugador jacier Valencia es buen jugador jacier y definitivamente si es que se le se le hace jugar a pie cambiado buscando algún remate o alguna asociación colectiva yo creo que es muchísimo más eficiente jugando por izquierda se hace mucho daño también cuando encara el porte físico que tiene le ayuda bastante viene el tiro libre ahora va a peilarla por ahí Valencia cuidado que el balón le va a quedar por ahí al jugador Villar sin embargo venía sacando con todo Anthony Zulca ahí lateral en ofensiva que le favorece ahora al círculo de Pampa Libre está por ahí el jugador Fran Vázquez la tiene Vázquez ahora Vázquez que se apoya ahí con el jugador Vidal la tiene ahora Pampa Libre Espinosa la venían perdiendo lo venían jalando dos faltas tontas de este chico que recién ingresado camiseta número 23 Alair Espinosa la primera se gana una María y ahora lo jalaba tontamente por ahí al jugador Anthony Zulca en camiseta número 6 de la Fonso Ugarte hay tiro libre en salida que le va a corresponder el campeón changayano la Fonso Ugarte que viene ganando dos goles a uno minuto 28 viene el pelotazo ahora de Palomares la va a peinar por ahí el jugador Paso sin embargo llega primero el Chalo Vidal va a presionar también Matías Merino Juan Gopay indica que hay una falta que lo venía empujando por ahí Merino va a sacar ahora con todo Gerson Melgarejo el balón se la viene regalando para Herrera que la viene parando de pecho sin embargo la va a perder con Villar el balón se pierde ahora lateral que le favorece al Alfonso Ugarte a este Herrera para ser efectivo va Herrera ahora va a ser efectivo Herrera aquí ingresó el Chico Herrera le venían haciendo una falta por ahí a pasos el jugador Gerson Melgarejo hay tiro libre ahora que le favorece al Alfonso Ugarte si una falta clara bien sancionada por Guapayar reitero que viene que viene bien a lo largo de estos minutos ya de esta segunda parte 30 minutos últimos 15 minutos de este segundo tiempo quien lo diría todavía queda mucho por delante en esta historia todavía pueden suceder algunas cosas importantes y de momento el marcador es el siguiente Alfonso Ugarte viene ganándole por dos goles a uno al elenco de Círculo Pampa Libre que intenta reaccionar intenta salir de ese 2 a 0 que en algún momento lo estaba sepultando prácticamente encontró el descuento y ahora bueno va en busca de ese empate que le pueda brindar la clasificación me parece a la siguiente a la siguiente fase pero bueno todavía nos queda partido por delante Juan Carlos continúa en el relato la tiene ahora Carrión Carrión que se apoya con Valencia sin embargo se venía equivocando y le comete una falta por ahí al jugador Fabio Paz bien Fabio Paz por su sector derecho uno de los mejores la fue en su arte va a ser efectivo ahora tranquilamente por ahí Jorge Palomares que está jugando de back y se ha quedado con la cinta de capitán ante la ausencia de Carlos Monteverde por lesión y recordemos que la semana pasada Gino Carreño también salió lesionado y tiene un problema de ligamento nos indicaba y va a estar fuera de la cancha viene sacando ahora con todo Jorge Palomares la venía peinando Paso que se le va muy bien para ganar ese balón retiene ahora Paso va la marca por ahí el jugador Marco Saavedra había una falta ahí que le venía cometiendo Saavedra a Paso hay tiro libre en una especie de corner corto Exxon venía reclamando por ahí el jugador Saavedra también Jaciel Valencia sin embargo Guapay indica que no que había una falta mucha vemencia de Jaciel en esa acción hay un tiro libre tipo corner corto nuevamente a favor del Alfonso Ugarte peligroso Paso Carlos peligroso atenta a toda la gente del Cerro La Culebra atenta a todos los amigos que nos están siguiendo a través de la red social va a ser efectivo el tiro libre ahora por ahí el jugador José León hay tiro libre peligroso hay peligro en el arco de Jacinto Canevaro va ahora León la pelota que va a venir cuidado el primer palo fácil para Jacinto Canevaro la tiene ahora por ahí Carrión por el sector izquierdo se va a desprender va la marca Felipe Francia ya pasó Carrión sigue Carrión sin embargo la picó mucho venía sacando con todo Fabio Paz el balón que va a venir ahora para el jugador Pasos y estaba en una posición ilícita indica por ahí la señorita Daisy Paredes hay tiro libre en salida en favor al círculo de Guampa Libre lo cobra rápido por ahí Marco Severa la tiene ahora por ahí Fran Vázquez la pelota que viene para Roberto Villar ahora está Roberto Villar ahora la tiene por ahí el Charo Villar que la va a perder sin embargo la gana la tiene el Charo Vidal el balón que viene ahora para Roberto Villar que viene jugando con el jugador Vidal y la pelota se pierde al saque lateral en favor al elenco de Cerro La Culebra el aljón Subarte que viene ganando por dos goles a uno la tiene ahora Fran Vázquez cuidado que la perdió Fran Vázquez le venía haciendo una falta por ahí al jugador León y la falta entonces el tiro libre en favor al elenco del Alfonso Subarte al campeón changayano diera la impresión que el Alfonso Subarte se sacudió un poco de la presión de Círculo Campa Libre pero ya bueno hemos visto a lo largo de este partido las sorpresas que nos ha brindado el propio juego y definitivamente no podemos decir que en estos momentos por haber equilibrado el partido por manejarlo de alguna manera con tranquilidad el resultado está asegurado para el Alfonso Subarte vamos a ver que viene todavía más adelante porque la impronta del fútbol nos suele brindar alguna sorpresa así es y por lo visto la semana pasada todavía no hay nada de seguro la tiene ahora Fabio Paz la pelota que venía ahora para Sabrera sin embargo se ponía en carretilla por ahí Marco Sabera para echar esa pelota al saco de lateral un saludo para Lirvin Vidal Mora que está en Cinto Día de Radio Líder y Líder Deporte la tiene ahora el Patito Sabrera va el Pato ahora le venía haciendo una falta por ahí el Jaciel Valencia algo inocente para cometer esa falta y está atendido para tomarse otro respiro por ahí un tiro libre peligroso también a tiro libre peligroso que le va a favorecer al elenco del campeón Changayano Exxon si hay que controlar el Jaciel que tiene buenas cualidades para jugar al fútbol hay que controlar este tipo de intervenciones en el tema de la marca cuando uno va con mucha vehemencia va con un objetivo específico que es el balón pero no sobre el espacio no a cubrir el espacio no a la cobertura del espacio y bueno es ahí donde uno llega a equivocarse hay tiro libre entonces va a ser efectivo por ahí el Pato Alex Sabrera la pelota que la venía sacando Fran Vázquez la tiene ahora Felipe Francia la va a una Francia sigue Francia opta por el remate sin embargo la venía chocando cuidado que venía pifiando por ahí el jugador Melgarejo la viene sacando Vázquez ahora la va a tomar por ahí Fabio Paz sin embargo venía quitando nuevamente Vázquez la tiene ahora el Jaciel Valencia este Jaciel la ganó el Jaciel la hora se venía equivocando sin embargo venía cortando por ahí Anthony Zulca y el balón que se pierde al saque lateral la tiene ahora Espinosa o López era sin embargo lo venían obstruyendo hay una falta indica Juan Guapaya hay tiro libre en favor al Círculo de Papalibre ha quedado descendido por ahí el Jaciel Valencia ¿no es eso? sí pero me parece que Juan Guapaya no llega a divertir esta acción porque ya había sancionado la primera la que él vio me parece que esta no le llega a ver del todo aunque estuvo casi frontal a la jugada me parece una acción de tarjeta definitivamente le dio en el cuadris justamente a Jaciel el tiro libre es peligroso va ahora Vázquez va a poner esa pelota en el área está pasada cuidado venía sacando por ahí el jugador paso cuidado que se viene la contra de la Fonsugarte la tiene por ahí León el balón que le va a venir ahora para Francia muy largo estaba primero por ahí el Chalo Vidal el balón va a venir más atrás ahora para Jacinto Canevaro va a jugar ahora por el sector izquierdo con el jugador Juan Carrión la tiene Carrión la va a perder la ganó ahora el Patito Sabrena va la marca Vázquez vaya el Patito Sabrena está en el área puede venir el tercero cuidado la tiene ahora cuidado la espinosa el balón le va a quedar para Francia para Susurda cuidado sin embargo se equivocaba Felipe Francia viene sacando con todo por ahí el jugador Chalo Vidal la viene ganando ahora Herrera la tiene el elenco de Cerro La Culebra va la pelota ahora para León camiseta número 10 va la marca el Chalo Vidal se pone de espalda para que le hagan la falda sin embargo viene tocando con el Matías Merino Merino ahora para Felipe Francia la tiene Francia Francia para Merino Merino ahora para el jugador Pierre Espinosa la tiene ahora el Pato Cuidado indicaba que había una falta sin embargo no había nada la tiene ahora la venía peinando por ahí el jugador López venía sacando con todo el jugador Antonio Izulca el balón que se pierde al lateral en favor al elenco de Papalibre la tiene ahora por ahí el ingresado Espinosa el balón que va a venir para Vázquez Vázquez mete el pelotazo ahora para que se vaya a ganarla por ahí el jugador Roberto Villar sin embargo estaba primero Matías Merino la tiene Herrera Herrera que le mete el zapatazo y la pelota queda arriba y corta la tiene ahora León lo venían empujando a León indica por ahí Pongo Paya a estilo libre que le corresponde al elenco del Alfonso Udarte con la falta y le encontró un poco ya la experiencia de José León por algunos campeonatos encima genera que bueno ayude a enfriar un poco el partido en el elenco del Alfonso Udarte ganar un poquito de minutos ganar un poco de segundo que esto representa mucho pues para las aspiraciones del elenco del Cerro La Culebra que vino a buscar su partido que lo consolida de alguna manera en el resultado pero que todavía por lo que se conocen de ambos equipos no se puede asegurar nada porque queda todavía onerosos 8 minutos por delante la tiene ahora el Matías Merino por el sector izquierdo la pelota ahora no podía controlarla por ahí el Chalo Vidal y se va a perder al tiro de esquina en favor del elenco del Cerro La Culebra que viene ganando dos goles a uno ya está calentando el Aure Sur y también el Social La Huaca en el partido de fondo también estaremos en el encuentro en Guaral entre Credicoc y la Aurora Chancayio también en Aucayama entre Paz Soldán y el San Pedro de Caran también estaremos en simultáneo la tiene ahora por ahí el jugador Gerson Elgarejo va la marca León la viene sacando se saca la pelota de encima por ahí el Chalo Vidal el balón que se pierde al lateral en ofensiva que le corresponde ahora al Alfonso Ugarte que viene ganando dos goles a uno y estamos en el minuto 38 del segundo tiempo 2 a 1 el marcador viene ganando Alfonso Ugarte la viene perdiendo por ahí el elenco de Alfonso Ugarte la tiene ahora Melgarejo cuidado que se viene equivocando cuidado que la puede perder sigue con el balón Melgarejo sácala de ahí Melgarejo la viene sacando sin embargo la va a regalar la viene ganando por ahí el jugador Francia le va a pegar Francia cuidado venía remate de Francia sin embargo el balón salía desviado va a sacarla rápido por ahí el jugador Jacinto Canemaro el balón que va a venir ahora para Dejaciel Valencia va a venir el pelotazo ahora Dejaciel creo que es muy largo el pelotazo se equivocaba en Dejaciel Valencia no iba a llegar nunca por ahí el jugador Espinosa y el balón que se pierde al saque de meta que le corresponde a Alfonso Ugarte lo que es el fútbol lo que es la experiencia de cada uno de los elementos que juegan al fútbol y que conocen este negocio perfectamente casualidades del juego casualidades del propio fútbol y coincidencias que también se puedan dar y también la propia capacidad Jorge Palomares se hace de la saga central y diera la impresión que el Alfonso Ugarte empezó a manejar mucho mejor todo de ahí en más pero ante la ausencia justamente de Carlos Monteverde que sabemos es un hombre importante en la saga central del Alfonso Ugarte pero en base a ello equilibró emparejó y solucionaron algunos temas de la presencia de Jorge Palomares atrás la tiene por el sector derecho por ahí el jugador José León va a la marca Marco Saavedra lo venía jalando inteligente León inteligente León y tonta la marca por ahí infantil de Marco Saavedra para ganar una falta y un tiro libre en ofensiva que le va a favorecer al elenco de la Alfonso Ugarte pide atención médica por ahí yo creo que también está haciendo un poquito de tiempo por ahí para quemar unos minutos de juego por así decirlo hoy estamos en el minuto 40 estamos entrando a la parte final del encuentro entre la Alfonso Ugarte que viene ganando dos goles a uno en la parte inferior de Ronald Altuna conversando prácticamente con la línea de cuatro que ha formado el elenco de la Alfonso Ugarte Ronald Altuna buen central que jugaron en el Alfonso Ugarte la huemba que le enterronó a la Altuna también me acuerdo que fue uno de los jales en Juventuto Reblanca también estuvo en una etapa de la Coba Perú viene ahora la pelota al área la viene sacando con todo cruce el balón le va a pelear por ahí el flaco Herrera Herrera ahora que lo va a poner a correr ahora por ahí al Matías Merino sin embargo primero hace la cobertura del jugador el Chalo Vidal cuidado que la va a perder la tiene Matías hace el individual está Matías se la va a poner ahora para Paso Paso ahora para Patito el Pato le pega y encontró bien parado por ahí al portero Jacinto Canevaro que va a sacar rápido para apoyarse con el Jaciel Valencia sin embargo le ponía el brazo Fabio Paz se puede ganar la cartulina María se va a ganar la cartulina María tonta ahí la falta pudo ser roja porque le puse el brazo en la cara me parece que la apreciación y la interpretación en esta acción de Juan Guapaya me parece que no es la más acertada bueno uno no es árbitro de fútbol pero si es agresión si es una acción que tiene que ver con la agresión ingresa mucho también la interpretación del propio juez y no sé si sea la más acertada porque creo que si le sacaba la cartulina roja nadie en el estadio se iba a quejar así es mira tiro libre va a ser el jacil valencia la pelota se queda corta ahora va a pelearla por ahí Gerson Melgarejo el balón se va a perder al lateral que le va a corresponder al elenco de cerro la culebra el Alfonso Ugarte se desespera por ahí el técnico Tafur ahorita con todo lo vemos más tranquilo al bola Remicio la vine recuperando cruces cuidado que este es rápido Villar mete centro Villar cuidado la sacaba por ahí Jorge Palomares el balón la tiene Herrera la va a perder ahora sin embargo la sacaba bien llega primero José León el balón que viene por el sector izquierdo ahora para el Matías Merino que puso el segundo hizo un golazo de zurda el balón ahora va a venir ahora para el jugador Paso la tiene Paso la venía perdiendo Paso la tiene ahora el elenco de Papalibre la tiene cruces ahora le van a hacer la falta cuidado sin embargo salió bien Vázquez la venía perdiendo viene recuperando ahora por ahí camiseta número 16 de Espinoza lo venía jalando Indica cuidado cuidado había una falta ahí sepárense le dice Juan Guapaya y hay tiro libre ahora en favor de Alfonso Ugarte que con este resultado viene pasando la siguiente etapa de la provincial de la Copa Perú y va a esperar al ganador de la Aurora Chancayio contra el Credicoc va a esperar uno de ellos ese rival la tiene ahora Francia va a rematar cuidado remató Francia salimos la pelota se pierde afuera del campo de Exxon si bueno intentó reaccionar Círculo Campalibre todavía quedan algunos minutos me parece que va a dar algunos minutos de reposición Juan Guapaya ataca Círculo cuidado que la tiene ahora a Villar le está a Villar en el área le está a Villar ahora cuidado Villar estaba Villar estaba por el otro lado se molesta el jugador Aldaira Espinosa pudo sacar el centro sin embargo optó por el remate y la pelota pasó cerca pudo ser el empate Exxon estuvo cerquísima Círculo Campalibre de anotar el empate casi 44 minutos casi 44 minutos en la agonía del partido cuando el partido estaba culminando en el último suspiro iba a encontrar el empate de Círculo Campalibre pero todavía le hizo la señal no sé cuántos minutos de reposición hay me parece que van a darse dos minutos más si acá la distancia lo veo dos minutos de reposición vamos a ver qué pasa viene el saque de meta está Jorge Palomare para sacar esa pelota va a pelear la Vázquez sin embargo está empujando un paso Guapaya dice que siga la tiene ahora Carrión se equivoca se la dio muy corta ahí al casillo Valencia la viene ganando por ahora por ahí el patito Sabrera sigue Sabrera bailotea va la marca ahora Carrión sigue Sabrera va Sabrera se apoya más atrás con José León la tiene León ahora para que se desprenda por ahí el flaco Herrera va a llegar Herrera ahora la tiene Herrera sigue Herrera ya la pidió por ahí Matías Merino no hay posición anotada la tiene Merino está Herrera sigue el flaco Herrera con el balón va Herrera sigue le venían haciendo una falta Indica Indica que no hay nada cuidado que se viene la contra esta pinta bien ataca entre define Andrés la tiene Villar ahora venía cortando por ahí el jugador Anthony Sulca había una falta Indica Guapaya hay tiro libre ahora que le corresponde al elenco a la Fonso Ugarte creo que se equivocó por ahí Roberto Villar pudo tomar una mejor decisión sin embargo lo encontró bien parado por ahí Anthony Sulca tomó una muy mala decisión era paridad numérica atacaban tres defendían tres y creo que estaba con una oportunidad propicia se le presentó una oportunidad propicia a Circo lo Campa Libre dos minutos de reposición ahí está el tablero en el aire por el cuarto asistente por el asistente justamente el cuarto hombre del partido aún pueden pasar cosas en estos dos minutos que quedan de partido Juan Carlos hasta que no pite Fongo Paya cualquier cosa puede pasar esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar ahí lateral ahora en salida que le corresponde al Círculo Pampa Libre que se viene quedando fuera ahora la sacaba de cabeza por ahí el jugador León nuevo saque lateral en favor al Círculo Pampa Libre se desespera por ahí el técnico Tafur la gente en la tribuna también ya se mide Laura Sur versus Social La Huaca también partido parejo había un mal sac que indica por ahí Guapaya ahí se va a tomar un respiro la gente del Alfonso Ugarte y se convierte en toditos en rejosebol ahora la desesperación juega en contra de repente si por ahí el Kevin Alfaro no fallaba el penal otra vez ha sido la historia pero este fútbol son cosas que pueden pasar cualquiera puede fallar ahora León a ser efectivo lateral le venía chocando por ahí al jugador Chalo Vidal nuevamente ahí saque lateral que le corresponde al elenco de Alfonso Ugarte cuidado que venía haciendole la falta indica que no Guapaya la pelota se va a perder fuera del campo saque de meta la tiene ahora el jugador Carrion en salida va Carrion ahora sigue Carrion va la marca el pato va Carrion sigue Carrion no tiene Coquín tocar ahora sí lo encontró por ahí al jugador Megarejo la tiene ahora Fran Vázquez va a cambiar de banda ahora para que se le prenda por ahí el Chalo Vidal la tiene camiseta número 2 del Chalo está Vidal ahora la tiene la bajó Cruze cuidado hay otro Cruze sigue Cruze va con el balón Cruze sigue Cruze va a la vuelta Cruze y encontró bien parado al jugador Herrera ya mira su cronómetro por ahí Juan Guapaya estamos en el minuto 47 ya se cumplieron los dos minutos adicionales cuando en estos momentos Juan Guapaya indica que no hay tiempo para más ha ganado el campeón chancayando al Alfonso Ugarte por dos goles a uno al Círculo Pampa Libre y ha pasado de ronda también a la siguiente etapa de la Copa Perú-Exxon si le tocó luchar mucho al elenco de Círculo Pampa Libre lo sufrió lo luchó lo lo trabajó bien un buen segundo tiempo del Alfonso Ugarte de momento tuvo la oportunidad de ir ganando 2 a 0 el partido y vemos a Saúl Tafur reclamándole al juez principal del partido pero bueno creo que Juan Guapaya estuvo bastante bien el día de hoy más allá de algunos detalles que no perjudicaron los intereses de los dos equipos pero me parece un tanto desatenado el reclamo de Saúl Tafur que bueno llegó furibundo a reclamarle al juez Juan Guapaya que reitero me parece estuvo a lo largo de los 90 minutos bien clasificó entonces el Alfonso Ugarte buen triunfo bien trabajado y merecido al final tras este 2 a 1 en favor del elenco del Cerro Latino vamos a guardar vamos a guardar amigas vamos a guardar Arturo está en guardar ya vamos a guardar su compañero adelante Arturo adelante adelante vamos a ver cómo está la cosa por allá está en guardar ya no 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 yo no 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 hay no 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 La semana pasada le hice uno así, hasta que le metí un zapatazo y le salió arriba, y no se dan igual. 27 personas nos da igual. ¿Cuánto? 27. En la altura. 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 Adiós. A ver.